Tendría que empezar súper ya, ¿no? Vale, pues qué tal. A ver que cierre todo lo que no se tiene que estar viendo, que luego se ve lo que no se tiene que ver. Esto fuera también. Esto no te queda. Venga, esto fuera también. Vale, supongo que no está bien. A lo mejor sí que voy a querer oír el ratón, más que el trap padece. Por lo menos durante un rato, luego vemos. A ver, aquí voy a poner la screen. Esto no es aquí. ¿En serio? Ahora sí. Vale. Vamos a abrir el elemento. Y... Esto lo voy a poner en grande para cuando se vea. Vale. Estoy probando a poner publicidad. Ya no sé la publicidad que salía antes. Solo estoy probando a ver qué tal. Si es un rollo o alguien me ha avisado por el chat... Estupendo, porque no tengo muy claro cómo se gestiona. O sea, realmente tampoco sé por qué debería tenerla. Pero bueno, da igual. Eh... ¿Qué tal? Muchas gracias por venir los que habéis venido. Son como las DMV. Esperamos un par de minutos más y empezamos. A ver qué me falta... Voy a vaciar la papelera, que luego siempre da como mucho... Como mucho aquel, ¿no? No da ninguna aquel, ¿no? Pero... O sea, por si la moja... Esto lo voy a poner aquí, por si se ve en algún momento. Que no debería, pero por si acaso. Y... Pues yo que sé, un sorbo de café y empezamos, ¿no? ¿O qué? Una parte me parece tan injusto que suelta tu pelo y yo tenga tampoco. Así te lo digo. A ver... ¿Dónde está mi ratón? Vale. Pues... ¿Qué tal? Vamos a maquetar un mail... Un mail to check. Con... Como collón de trampas, con... Con rollos que no se deberían haber hecho y otros que sí. Con cosas que no van a funcionar y otras que sí. Y esperemos que haya más cosas que funcionen que las que no funcionen. Que eso siempre... Siempre mejor. Y... Y bueno, y antes de empezar, un saludo muy especial a Coding Carlos. Porque me ha traído un dos cojillas del micro. Y ahora... Y ahora está en... En línea. Con los azules. Tengo más. Pero... Pero la azul es la que se queda. Pues venga. A ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh... Me tengo que acostumbrar a mirar arriba. Porque... Porque claro, yo toda la información la tengo como... Como de aquí para abajo. Y... Y... Y la cámara está como... Como para allá. No sé si... Había un rollo por ahí que tenía la cámara como en medio de la pantalla. Algo así. Y molaba mucho, pero... O igual... O igual... O igual molaría... Tenerla más... Más a este lado, como he visto. Pero necesito una cámara más. Bueno... Otro año. Otro año, otra vida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a maquetar este mail. Vamos a maquetar este mail. El... El otro día hablando con... Con un colega front. Pues estaba contando el rollo ese que está haciendo en el mail. Y estábamos hablando de mail y tal. Y él dijo... Bueno, nosotros estamos ahora maquetando uno muy loco. Y... Y le dije... A verlo, a verlo, a verlo. Y... Y era este, ¿no? Bueno, este con... Con otros colores, con otro logo, con otros textos, con otras cosas. Y le dije, pues, mándamelo. Yo... Yo lo... Lo rediseño y... Lo... Lo utilizo para... Para el streaming este. Y... Y para hacerlo en... Para ver cómo podemos solucionar esta cantidad de elementos aquí. Voy a ponerlo un poquillo más grande. A ver si lo puedo... Ah, sí. Vale. Vale, he cambiado la paleta más o menos. Y lo he puesto en verde... En verde maldad. Y... Y... Y le he puesto una compañía maléfica. Y he puesto aquí un... Un acto satánico donde hay un... Un gran maestro y... 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 Esto es super tricky. Es unavisible línea esta... Hacer la línea esta... Va a ser... Va a ser súper emocionante. Por qué... Porque hay... Hay varias cosas... Que no podemos... He entrado ahí a... A... Hay varias cosas... Que no podemos... Que no podemos hacer... En todos los navegadores. Siempre que me digan que no podemos hacer es todo. En todos. En todos navegadores, todos los clientes, todos los sistemas. y es poner una de las cosas es poner una imagen al cien por cien de alto y que ocupe el cien por cien de alto de su contenedor eso bueno realmente eso hace mucho que no lo pruebe la última vez antes se pudo hacer durante un montón de años durante otro montón de años no había manera de hacerlo y ahora no tengo ni idea cómo está así que lo probaremos pero uno de los problemas que tenemos es por ejemplo este está esta imagen de ver si puedo marcar aquí esta imagen esta imagen de aquí arriba es con el cursorcillo ahí está esa imagen está esta pequeña línea siempre vamos a ver cuánto ocupa ocupa lo mismo ahí ocupa lo mismo aquí aquí no pero pero en los tres sitios que tenemos ocupa exactamente lo mío pero esta de aquí abajo justo la de abajo o esta por ejemplo o esta va a depender del contenido con lo cual en en escritorio seguramente siempre siempre sepamos la altura pero en en móvil no porque cuando esto empiece a a tirar para abajo pues pues no sabemos la altura en escritorio tampoco sabemos la altura porque aquí está recordemos que esto es que esto es un diseño al final es un dibujo aquí si nos vamos a la imagen nos va a decir que tiene 235 de alto pero esta imagen puede no tener 235 en todos los navegadores puede ser que en uno la fuente o el espaciado lo renderice de otra manera y entonces sean 230 y pico como esto va tan al píxel como nos equivoquemos en un píxel para arriba un píxel para abajo se nota el truco entonces esto tenemos que ver cómo solucionarlo esto esto es un un problema porque seguramente necesitamos ponerlo como imagen de fondo y como ya hemos visto en sesiones anteriores a los clientes de esa empresa de la que usted me habla las imágenes de fondo le gustan relativamente poco no siempre otro 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 locura en que tiene esto es este módulo en él en él como esta pisa de tetris no porque móvil este este modulito de verde de aquí al lado se mete entre los dos a la locura esto no es no es súper difícil de hacer esto no es súper difícil de hacer simplemente que bueno pues que un poco tricky aquí me dijeron en el diseño original en el diseño original equipo en vez de haber dos criaturas podría haber más eso no es eso no es ningún problema y de alguna manera nos compensa nos compensa que estos dos estén uno al lado de otro porque a la hora de maquetar estas dos estas dos cajas van a ser igual de altas lo que no podemos asegurar es que esta caja y la caja verde y la caja gris vayan a ser del mismo alto eso no te lo puede asegurar nadie yo sí como metiéndolo como una imagen pero no pero no vamos a hacer eso que más cosas tricky tiene este este tag esta etiqueta que haya que he puesto aquí también tiene su también tiene su aquel pero bueno bueno la la tabla está esta tabla en escritorio está uno al lado del otro y tiene sus separadores y su cosica y en y en móvil no los tiene y están puestos en columna eso va a ver como no debería ser difícil pero pero va a ser muy corte y confección va a ir de apurar que más cosas tenemos bueno tenemos nuestra nuestra aplicación tenemos los los cositos esto que difícil difícil lo que se dice difícil no no va a ser y nuestras redes sociales y el pie el pie yo lo habré hecho otra manera yo habría tirado aquí una caja negra por ejemplo al final para para poder mantener esto centrado y que no quede este hueco a este hueco raro con esto pero pero bueno eso da igual las diferencias que hay con móvil es que él la imagen del culto no no aparece y tampoco aparece el aplicación la aplicación y tampoco tampoco realmente el principal problema de este mail es que muy largo que muy largo y que y que vamos y que va a haber que hacer mucho mucho código para para poder plantear todo esto pero luego triqui triqui tiene dos cosas la línea y la y la tabla esta esto es un poquito triqui también pero pero tampoco tampoco entonces esto es lo que vamos a hacer no tengo muy claro a lo mejor es que tampoco quiero echarme echar tres horas como la última vez preferiría hacer tres sesiones corticas y que no vaya entrando o a lo mejor decir lo queremos todo en una ahí a cuchillo pues lo podéis decir por el chat porque no porque lo podéis decir lo que veáis también si veis que se alarga mucho o que queréis quedar un mar también también decirlo y lo vamos y lo vamos organizando vale entonces esto es lo que vamos a hacer antes de antes de ponerme a nunca nadie se debería poner a maquetar ahí a de huello aquí habría que planificar algunas cosas pues a lo mejor pues cómo vamos a solucionar estos elementos cómo vamos a solucionar este elemento y cómo vamos a solucionar por supuesto este elemento de aquí yo creo que la que en la parte de la línea temporal o de la línea de pago o los pasos los pasos los deberíamos solucionar voy a hacer un voy a hacer un cuadrado y con este y con este cuadrado y con este cuadrado seguimos aquí voy a quitar esto y voy a ponerle un borde para que se vea y voy a elegir un color ese y le voy a poner vale yo creo que así que así más o menos se ve suficiente voy a utilizar uno para las imágenes y a ver voy a utilizar uno para las imágenes a ver si puedo si puedo y uno para la estructura la estructura la voy a poner en rojico vale para hacer para hacer esto para hacer esto estas líneas de tiempo sobre todo sobre todo esta lo que lo que vamos a usar es un truco más antiguo que el sol y vamos a tener un td de hecho tendremos de hecho tendremos dos no voy a quitar este tendremos un td y un td donde está el contenido y vale ahí aquí nosotros pondremos la imagen pues a la altura que sea y esa td y ese td lo que va a tener es una imagen una imagen de fondo esa es una opción el problema de poner una imagen de fondo aquí es que va a quedar va a quedar bien si va a quedar bien tendremos que ver cómo solucionar estos casos bueno realmente el caso más complicado igual es este no ponemos vamos a poner una imagen una imagen de fondo que va a ser la que va a pintar la línea y vamos a poner nuestra imagen por encima donde nos puede dar problema pues aquí con estas imágenes porque resulta que este este td que es transparente entonces a ver si lo si lo puedo si se puede ver aquí este td que es transparente entonces si lo ponemos como una imagen va a pasar esto eso se soluciona simplemente rehaciendo la imagen y poniéndole y poniéndole el td sin igual no se está viendo lo voy a poner un poco más grande si ponemos si ponemos si hacemos si utilizamos el sistema de de la imagen de fondo tendríamos que volver a generar estas imágenes con 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 el ticket blanco o del color que o del color que toque en este caso sería blanco aquí sería verde aquí sería del otro verde y aquí sería y aquí sería blanco de nuevo y entonces el truco no se nos nota en en casos más complicados bueno eso no solucionaría esto no solucionaría todos los casos en los navegadores los que no se va a ver pues simplemente no se va a ver la línea entonces sería se se vería algo como esto que tampoco que tampoco está mal porque lo que lo que es la sucesión de eventos ya los tienes por jerarquía primero este luego este luego este luego este entonces esa línea si se pierde tampoco pasa tampoco pasa nada de qué más maneras podríamos podríamos solucionarlo podríamos hacer algo bastante más complicado vamos a olvidarnos de del td de este contenido y vamos a centrarnos y vamos a centrarnos en este nosotros podríamos decir vale pues vamos a hacer esto mucho más complicado esto va a funcionar seguro que otra otra de las ventajas que tiene y voy a hacer aquí una celda de tres a ver si lo puedo copiar ahí está una celda de tres y y el del centro y el del centro va a ser de y el del centro va a ser de un color esto lo duplico lo pongo así y ya tengo y ya tengo mi rollo y esto igual lo hacemos así esta celda de aquí la de la imagen tendrá tendrá un call span y esto de otra manera en la que podríamos solucionar el la línea la línea la línea vertical de esta de esta me preocupa que genera mucho más código y que igual no es tan fácil de no es tan fácil de gestionar y puede ser que al al darle el alto a la porque esto esto al final tendríamos que hacer un una tabla dentro de un TD y no tengo muy claro que a esta que a esta tabla de dentro le podamos dar el 100% de alto y que lo y que lo y que lo acepte y cuando digo que lo acepte digo que lo acepten todo entonces esto es muchísimo trabajo para voy a poner aquí las dos opciones que veo y voy a ir y voy a ir borrando y voy a ir borrando criaturas estas son como las dos opciones que veo el esta si funciona si funciona la segunda va a quedar chapo se va a ver en todos los navegadores todo FETEC puede pasar que en algún momento por el responsive algún cliente vea que no tiene tamaño suficiente y entonces se van a se podrían forzar los lo ancho o se podría mover la línea esto esta de aquí podría salir mal de muchas maneras esta lo que va a pasar es que en unos casos se va a ver y en otros no no tiene no tiene más más rollo también tiene también tiene otra otra pega para poner la imagen de fondo no podemos ponerla no podemos ponerla de 3x o de 4x tenemos que ponerla de 1x porque no tenemos control sobre la imagen la celda tiene que ocupar 36 y la imagen pues se va a ir se va a ir repitiendo como en este caso son imágenes muy sencillas que además las tengo las tengo aquí como en este caso son imágenes muy sencillas en plan un píxel otro píxel no hay ningún problema se va a ver bien siempre pero pero si tuviésemos otro tipo de imagen el efecto se notaría este de aquí yo creo que lo vamos a solucionar de esta manera porque hay menos código y aquí tenemos que tener muchas más cosas en cuenta si algo no falla caemos con todo el equipo y y si luego fuese muy importante pues siempre podemos intentar tirar por esta opción pero esto habría que verlo con tranquilidad este sería el 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 timeline ¿no? si si vamos a si vamos a a las cajas voy a duplicar esto voy a poner se me hace un poco se me hace un poco raro cuando cuando no te deja cuando no te deja seleccionarlo si no tiene si no tiene un relleno pero bueno vale aquí tenemos esta y aquí tenemos el el truco para para poder hacer que esta se meta dentro en móvil es que esta tiene que ser su propia estructura entonces en en escritorio se verá así y y en móvil lo que vamos a hacer es la segunda bajarla o lo vamos a intentar porque esto en en Outlook para para ellos todavía no he conseguido hacerlo no he conseguido hacerlo bien entonces esto lo bajaremos esto lo vamos a hacer más grande esta la ponemos aquí abajo esto lo llevamos aquí y vemos y vemos un poco el el panorama el panorama que tenemos esta va a ser la estrategia que vamos a seguir estas dos tienen que estar en el mismo en el mismo bloque y la ponemos y la ponemos uno uno debajo de otro a ver deja un momento que vale esto esto va a funcionar en todo menos menos en Outlook para para hoy nos da igual si esto si esto lo estuviésemos haciendo de verdad en una empresa tendríamos que hablar con diseño tendríamos que hablar con el cliente tendríamos que tomar una decisión y luego el otro el otro el otro tema es este es este es este bloque de aquí vale entonces para este bloque yo lo que creo que deberíamos hacer voy a hacer que parezca transparente ya está a eso lo voy a dejar ahí vamos a ver que podríamos hacer aquí lo que tenemos es voy a lo que tenemos es una estructura es una estructura así van a ser van a ser tres criaturas lo que pasa es que como están muy juntas se van a voy a hacer una voy a hacer una capturilla de esto para verlo en el sitio y voy a hacer una de cómo se tiene que ver vale ahí está aquí en esta vamos a tener el título y la línea en esta vamos a tener solo el título el texto y la línea y lo que vamos a hacer es que en móvil una se va a poner debajo de la otra y la línea no se va a ver que sería un poco que sería un poco más la la estrategia en móvil haremos haremos algo algo como esto y así y así tenemos lo mejor de lo mejor de dos mundos la línea la la haremos con un TDE o con un DIP o ya veremos con lo que con lo que no con lo que no funciona mejor y veremos como y veremos como como conseguir esta separación y tal eso como ahora los márgenes funcionan pues posiblemente lo hagamos con un margen y veamos como tiene que organizarse esto y yo creo que teniendo 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 ya estas cosas más o menos preparadas los elementos en L el el rollar que en este y sobre todo esto que esto que son mucha tela pues yo creo que ya podemos empezar a que ya podemos empezar a maqueta no tengo muy claro si 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 deberíamos hacer primero todo el de escritorio y cuando ya esté hecho poner la media query que creo que si eso va a ser mejor vamos a empezar maquetando este y cuando lo tengamos pues ya le vamos poniendo la media query para que se para que se baje el el html que vamos a querer va a ser este y como ya sabemos que podemos utilizar h1 y párrafos pues pues este de aquí será un h1 esto será un h2 esto será un párrafo esto no da creo que no dan igual pero a lo mejor esto podría ser un h3 un h3 un h3 eso no tengo muy claro que debería que debería ser pero pero ya lo ya lo veremos h2 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 haremos haremos nuestro nuestro botón y veremos y veremos como conseguir esto que no que no lo tengo tan que no lo tengo tan claro y y todo y lo demás y lo demás son trabajo de tabla como como más habitual entonces eh a tu rol ¿no? ¿o qué? o alguien tiene alguna pregunta o alguien no le ha quedado claro o alguien dice esto que dices que voy a hacer así no lo tengo tan no lo tengo tan claro o tiene una idea mejor si no si no hay idea mejor o duda pues vamos vale las imágenes las imágenes ya las tengo ya las tengo todas recortadas eh he pillado he pillado el logo he pillado la mesa satánica esta el iconito el el royaquen este del del check a lo mejor sería buen momento para ponerle fondo porque aquí se va a notar el truco pero bueno no me importa que se note el truco ya ya luego al final o mañana lo 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 rego rego la imagen un poquito y la vuelvo y la vuelvo a subir en general estoy utilizando imágenes con fondo transparente porque cuando luego esto se vea con 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 modo oscuro no quiero no quiero que me salgan los recortes y que se note y que se note ahí el el truco entonces vamos a vamos a vamos a el turrón voy a ponerse un poco más grande vale estas son todas las imágenes que que he ido que he ido generando aquí están optimizadas las tenéis en la carpeta de drive las tenéis en la carpeta de drive y luego se harán en el report claro entonces vamos a crear nuestro archivo y se va a llamar como la empresa la verdad es que lo podemos llamar ind .html y lo quiero crear fuera vale lo vamos a ir con el con el servidor y vamos a poner un no me he sentido por qué ahí está como es malvado pues vamos a poner al no hay uno que sea rojo este es más feo que el copete bueno pues tú y entonces ahí deberíamos ver aquí deberíamos ver a la criatura cuando cuando se le cargue o no ahí está igual le ha costado un poquito y si escribo si lo recarga vale no lo está no lo parece estar recargando no tengo muy claro por qué pero en cualquier caso ahora lo paro y lo vuelvo y lo vuelvo a arrancar esto va a estar en español y el título va a ser el mismo el mismo título que tenga el mail que va a ser este a lo mejor igual esto ya es demasiado largo ¿no? pero pero vamos pero vamos con él y vamos a poner una línea esto no parece que lo esté recargando voy a intentar voy a intentar a ver si a ver si ahora sí que recarga vale ahora sí que recarga a ver a cómo le pasan estas cosas vale pues vamos a apuntarnos vamos a apuntarnos a mí me gusta a mí me gusta apuntarme primero los colores porque luego 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 no me voy a acordar y me da mucha revesar ahí buscando todo el rato ahora los pongo ahora los pongo bien pero por lo menos ya los tengo ahí ya lo sé bueno el blanco me da igual porque es blanco vale y esto lo vamos a poner vale y ahí tengo y aquí tengo los colores este es el verde oscuro este es el verde claro este es el negro el negro sabemos que o los grises sabemos que son grises porque porque van van a pares 32, 32, 32 gris si está más cerca del 0 es más oscuro si está más cerca del f es más claro y este pues si estos dos son parecidos y este es diferente seguramente sea un rojo porque son RGB bueno seguramente sea un rojo o no aquí aquí estos dos son más parecidos y este pero bueno da igual ya tenemos los colores esto de fondo tiene este color este color verde que no que no está que no está que no está ahí registrado que es el CFE7E0 CFE7E0 CFE7E7E0 y este va a ser nuestro color de fondo el color de fondo se lo vamos a poner al body y a la tabla que va a hacer de contenedor general le vamos a poner un VGColor de este color y en style le vamos a quitar el margin margin 0 MSO marginal 0 para para los clientes de de Microsoft y ahora vamos a crear nuestra primera tabla esta tabla va a ser la que va la que va la que va a tener todo el contenido yo tengo un snippet de estos que me crea la tabla porque me da me da pereza me da pereza escribirla no me escondo y a esta tabla le vamos a poner el mismo VGColor esta tabla va al 100% y no tiene y no tiene nada más simplemente va va al 100% aquí nosotros le podríamos poner un Paddy pues por ejemplo cuando va a 600 cuando va a 600 no da igual de hecho esto debería medir 600 si hubiese justicia en el mundo nosotros meteríamos aquí un Paddy pequeñito para que para que nunca quedase pegado que eso siempre queda muy raro y luego ese Paddy lo vamos a transformar en un Paddy de 10 para para esta criatura entonces no nos importaría meterle un Paddy un Paddy de 10 directamente nosotros le ponemos el Paddy de 10 y ya tenemos el Paddy de 10 de móvil y aquí esto pues en vez de 600 va a ocupar 620 pero no lo va a saber nadie pues a esto le ponemos un Style y le decimos mira Paddy 010px y podríamos aprovechar y meterle este Paddy de 30 porque ahí pone 29 pero no vamos a poner 29 ni muertos vamos a poner 30 este Paddy de 30 y podríamos aprovechar para poner este otro Paddy de 19 que como no son 19 vamos a poner 30 también podríamos decirle 30px 10px y un mso Padding de 30px uy de 30 de 30px 10px vale he puesto he puesto el color que me ha dado la gana y y si ponemos el color que no es pues no no se va a ver entonces lo lo cambiamos y ya tenemos nuestro verde nuestro verde light o como se llame yo no lo veo verde ¿no? bueno y aquí es donde vamos a poner nuestro contenido o nuestro contenido o nuestra tabla principal más que el contenido así que vamos a hacer nuestra tabla y vamos y vamos a ver que tiene que tiene que tener esta criatura había dicho que primero vamos a maquetar y luego poner los estilos de responsive pero algunas cosas sí que las vamos a hacer antes porque porque igual a medio camino vamos a querer hacer una prueba cuando tengamos en vez de hacer una prueba cuando tengamos todo el timeline hecho podríamos hacer una prueba cuando tuviésemos estos dos y ya vemos sí o incluso uno nada más y ya vemos como como respira ¿no? en vez de esperarnos a hacer la prueba al final y decir ay dios mío esto no funciona que locura pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo al principio así que algunos estilos los vamos a ir perdiendo esta tabla tiene que tiene que tiene que ocupar 600 que es lo que lo que le hemos dicho a la criatura que va que va a ocupar recordad que tenemos 10 píxeles por cada lado y y en algún momento vamos a querer que esta tabla ocupe el 100% así que le vamos a poner una clase le vamos a llamar este va a ser nuestro nuestro contenedor principal y aquí vamos a hacernos nuestra 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 media query de moda media bien esto lo tenemos que hacer al revés y ahora cuando queremos que salte pues son 600 más 10 más 10 620 pues pues en 619 en 619 ya no tiene ya no tiene espacio para para entrar en el invento que vamos a hacer así que a 619 queremos que entre los estilos de móvil en este caso le vamos a decir que tiene que tiene que tener un ancho del 100% con un importo y no debería y no debería darnos más más rollo esta es esta es nuestra tabla principal así que no le vamos a poner un color de fondo todavía porque en nuestra tabla principal van a estar estos dos elementos la parte de la media query la parte de social y la parte del pie o podríamos darle el color de fondo aquí aquí nos va dando igual va a ser en esta tabla va a ser en cada tr donde le demos los colores vale es que estoy pensando que en los navegadores de Samsung cuando a la tabla no le da fondo pero a los TD o a los TD sí a veces te deja línea entonces vamos a hacer no tengo muy claro cómo hacer esto bueno yo creo que aquí la línea no se va a notar porque sí que tiene cambio entre una y otra así que ahora mismo no le vamos a poner no le vamos a poner vamos a empezar con nuestro primer texto ahí a lo loco si no ves correctamente este correo haz clic aquí ¿qué tiene esto? esto es un texto que está a 11 píxeles 11 píxeles es demasiado pequeño si hubiese justicia en el mundo esto nunca estaría así como le hemos puesto el padding por aquí arriba esto tiene una separación de 20 así que aquí vamos a poner vamos a poner un padding bottom que va a ser yo creo que es más corto ponerlo así vale y un mso padding all ahí y entonces ya vamos a tener nuestro margen y ahora tenemos que ver este texto que tiene si tenemos acceso un figma pues podemos copiar el podemos no quería copiar las propiedades podemos copiar el el css y aquí podemos ver qué historia qué historia le queremos meter esto no nos hace falta porque porque no nos hace falta y queremos que sea arial normal regular 11 píxeles y 13 de alto y color 0 este color se le debe haber ido al diseñador porque aquí no tenemos el negro el que tenemos es el 32 así que se lo vamos a poner de 32 arreglamos la papleta y nunca nunca nadie se va a enterar entonces aquí vamos a tener arial vamos a ponerle la sunserie esto esto ya está incluido le vamos a decir que son 11 píxeles y va a tener un line height de de 13 y le vamos a poner el mso line height rule porque porque outlook esto que sea por debajo de 14 o 15 no le va a hacer no le va a hacer super super ilusión y y el color estos son los estilos que queremos que queremos ponerle a nuestro primer a nuestro primer párrafo si hay otra si hubiese justicia en el mundo esto debería ser un párrafo pues yo creo que sí entonces vamos a vamos a crear nuestro párrafo vamos a decirle que no tenga margin margin 0 y mso margin alt también también de 0 y quizá como no quiero agregarme a que esto a que esto no a que esto no herede vamos se lo ponemos aquí y ya vemos si lo hereda o no lo hereda esto es un esto es un título perdón un título esto es un enlace y además es un enlace de un color concreto que es del del rojillo que es este no sé por qué no cojo la almohadilla y luego la tengo que poner vale, vale, vale vamos a poner color he puesto clash y es style ¿qué más tenemos? aquí no está subrayado de primera si nosotros si nosotros no hacemos nada esto va a parecer esto va a parecer subrayadísimo así que se lo vamos a quitar y ya no tenemos ya no tenemos el subrayado y es que lo estoy viendo muy grande pero esto de normal se vería así que es súper pequeño aquí vamos a ponerle en el TD vamos a poner un text align center y no aparece aquí no aparece centrado porque esta tabla la de 600 no le hemos dicho que se centre le ponemos un align center y ya la ya la tenemos si ahora esto lo lo inspeccionamos esto también está súper chiquitico si ahora esto lo inspeccionamos aquí tenemos nuestra tabla a ver mejor así aquí tenemos nuestra tabla y esa y esa va a ser nuestro nuestro 600 cuando cuando baje de cierto tamaño pues la la tabla ocupa el 100% menos esos 10 menos esos 10 pixélicos que teníamos de de margen a cada lado vale siguiente cada cada fila cada fila va a ser un más o menos cada fila cada bloque va a estar dentro de un tr o varios y con un td con un v align igual top porque porque recordad que las las celdas por defecto alinean al centro de la altura vale voy a hacer varios voy a hacer varios de estos porque porque vamos a creer un montón y ya lo iremos ya lo iremos rellenando vamos a hacer la primera parte la cabecera la cabecera es súper fácil una pastilla blanca que tiene un borde que tiene un borde vamos a ponerlo para que se vea así que tiene un bordecito un bordecito verde y que tiene la imagen la imagen esta puesta al puesta al centro si pinchamos en la imagen tiene 10 de arriba 10 de arriba 18 cada lado los 18 píxeles del final no hace falta ponerlo pero pero como nunca sabemos lo que va a entrar aquí si tiene ese margen vamos a intentar vamos a intentar mantenerlo esto además tiene tiene los bordes redondeados en 3 píxeles los bordes redondeados son un un que bonito sería si si se aceptase que nuestro cliente de correo lo acepta estupendo fantástico bien hecho buen trabajo que nuestro correo que nuestro cliente no lo acepta se ha hecho lo que se ha podido no veo que tenga sentido intentar encontrar una manera de que los clientes de que los clientes de correo de esa empresa de la que usted me habla te vas a caer bueno aparte es que se tumba al filillo de la mesa entonces empieza a estirar y va saliendo cada vez más y se me cae de vez en cuando bueno el esfuerzo que hay que hacer para que los clientes de Microsoft salgan ese círculo me parece irreal o sea me parece desproporcionado hay hay maneras de hacerlo y poner unas etiquetas por encima que hagan el recorte y le tienes que poner el tamaño y mientras que este recorte tú lo pones en píxeles este redondeado tú lo pones en píxeles con este sistema lo tienes que poner en porcentaje y es un porcentaje de la altura hasta donde tengo entendido y si es más ancho y si es más bueno que no tiene sentido si eso lo que hay que hacer es avisar al cliente avisar al diseñador sobre todo para llegar al equipo que lo esté haciendo y decirle mira esto va a pasar y que ellos lo hablen con el cliente o nosotros también podemos pero por eso hay que decirlo no 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 veo que haya que hacerlo ¿qué altura tiene esto? me da igual va a tener la imagen más 10 píxeles más 1 no le vamos a poner no le vamos a poner altura porque mañana esta imagen no la cambian de tamaño lo que sea y y de repente se nos rompe aunque a la tabla le va a dar igual si a la tabla le decimos oye tú tienes que medir 50 y luego le ponen más tamaño pues medirá más y se acabó entonces parque por darte habíamos dicho que tiene 10 píxeles por arriba 10 píxeles por abajo y 18 que número más random y 18 por un lado pues venga esta va a ser nuestra cabecera vamos a añadir vamos a añadir la imagen por ahora la voy a poner de la que tengo aquí en local porque hasta que no hagamos una prueba nos da nos da nos da un poco nos da un poco igual y aquí estará el logo lo que sí pasa es que este logo está a 3x y nosotros lo y nosotros lo queremos que tenga 30 de alto así que le vamos a decir que tenga 30 de alto y que él se busque y que él se busque y que él se busque la vida aquí van los 30 si hubiese justicia en el mundo aquí pondríamos algo logotipo de la empresa más malvada a lo mejor tendríamos que decir más que de esto esto sería más para el title aquí tendríamos que decir logo de uy en verde el icono creo que hay magotipo pero no me da igual el icono es una es una con borde no donde yo creo que con esto es suficiente el punto no sé si hace falta ponerlo no lo voy a quitar y aquí tenemos nuestra nuestra imagen esta 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 línea o esta fila va a tener aquí aquí podemos poner o la 6 y F o poner white directamente y vamos a ponerle los padding que tiene que tiene que tiene que tener ahí hemos dicho que iban a ser 10 píxeles por arriba por abajo y 18 por los lados y esto mismo lo vamos a poner para Microsoft y ahí tenemos esto vamos a ponerle los bordes redondeados borde radio 3px 3px 0 0 ahora no ahora no se ve aquí se ve que se ve super chiquitico pero en teoría sí que tiene sí que tiene los bordes redondeados de arriba y le vamos a poner la línea la línea que es del color del fondo borde el botón un px solid y color del fondo que es este vamos a ponerle punto y coma vamos a poner un espacio aquí y ahí tenemos la línea como es del color del fondo no se ve alegría vale pues ya tenemos ya tenemos un porcentaje del del este vamos a empezar el primer bloque estos tres elementos por economizar los podríamos poner dentro de la misma fila una imagen que tiene un display block un h1 y una imagen todo va centrado excepto el h1 y aquí pues ya lo ya lo pelearemos ya lo pelearemos luego vale aquí parece que hay más espacio porque realmente a ver ahí porque realmente lo hay para que como la imagen tiene un display inline pero como si fuese inline block bueno tiene un display inline tiene cuatro px por debajo a esta imagen le ponemos un style display block y ya se quita ya se quita los espacios y aquí paz y después lo que viene siendo gloria aquí vamos a ir repitiendo vamos a ir repitiendo el color porque ya realmente casi todos casi casi todos van a ser de color blanco cuando no pues tendremos que cambiarlo o quitarlo así que le dejamos blanco y ya ya lo peleamos vale como tenemos esta criatura la imagen está a 10 hay 15 hacia abajo y 10 bueno pues nosotros vamos a poner cuánto hay de aquí 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 tenemos 24 van a ser 25 cambio la medida porque porque lo he diseñado yo y ahí estoy poniendo 15, 25 y 10 en algún caso 20 y se me ha debido ir un píxel es súper normal que cuando se está diseñando pues se no cuando no entreguen el diseño pues se haya movido píxel lo que normalmente hago es ir viendo las medidas y cuando sale una rara pues normalizo y no se entera nadie aquí vamos a poner un padding de 10 por arriba y de 25 y de 25 y de 25 por abajo aquí ahí no se ve por la imagen porque porque no se puede ver más chiquitico que parece que esta herramienta lo hace lo hace jovenzuelo pero tú ya llevas una edad e incluso con gafas igual en momentos ya por las progresivas no lo sé vale pues entonces vamos a poner aquí el padding esto va a tener un un padding no que no va a funcionar pero un padding sí de 10px 0 y 25px y cerramos con un emisión un emisión padding alt de lo mismo 10px 0 y 25px hemos dicho 0 pero no son 0 esto tiene 30 30 por cada lado así que se lo vamos a poner en vez de en vez de este 0 30px y 30px y aquí vamos a poner nuestra imagen y el texto que ya lo tenemos ahí lo vamos a ir lo vamos a ir pegando aquí tenemos un h1 digo una cosa y hago y hago otra ya lo mejoramos aquí vamos a poner una imagen que va a ser el nunca me acuerdo como había llamado esto el culto vamos a poner la imagen y vamos a poner otra imagen que va a ser el el piquitín el el corchángulo este como se llame que creo que era .png a lo mejor alguna de estas imágenes pues bueno esta no toda esta vendría mejor en png png optimizado o a lo mejor en algún caso un gif posiblemente este 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 esta esta flechica en un gif con fondo blanco ocuparía menos pero no queremos que sea fondo blanco porque cuando veamos cuando esto se vea con un con un modo oscuro se va a ver el truco entonces mejor que se vea bien recortado a que se vea a que se vea el el la caja bueno lo he preguntado ¿ha salido alguna publicidad? ¿se ha interrumpido en algún momento? porque se supone que esto debería avisar y no y no y no lo he visto si si habéis visto publicidad decidme decidme de que por lo menos por saber que es lo que está saliendo vale pues vamos a poner vamos a poner los tamaños buenos estas imágenes están hechas a 3x ahora mismo tenemos yo creo que 3x es suficiente pero conforme vaya conforme vaya avanzando la vida y mientras no podamos utilizar elementos vectoriales pues vamos a tener que ir generando cada vez imágenes más 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 tochaque ¿cuánto tiene esta imagen? 90 de alto pues pues le ponemos que es 90 la imagen se pone una chiquitica esto que es pues ¿cómo se hace? es que no quiero es que no quiero poner poner imagen reunión sectaria icono de reunión de reunión sectaria alrededor de un pentagrama eso es siempre malo reunirse alrededor de un pentagrama malo bueno si quiere hacer mal pues bueno ¿no? pero vale en principio yo creo que si le ponemos siempre siempre que hay estilos poner punto y coma final porque si no vais a tener que añadir algo y vais a tener que añadirlo porque alguien se lo ha olvidado no lo ha puesto si aquí le decimos que lo que lo centre en principio lo va a centrar estos cuatro píxeles que tiene por aquí abajo si a la imagen le ponemos un display block se nos va a mover a la creo si le ponemos un display block se nos va a mover al lado un truco que tenemos es ponerle una line center aquí ah pues no vale pensé pensé que funcionaría entonces no he dicho nada esta vez lo que vamos a hacer es como sabemos que tiene cuatro píxeles no no le vamos no se lo no le vamos a poner el display block que se lo podamos a descontar que tiene hacia abajo 15 pues le vamos a decir que tenga que tenga un margin de 11 a este le vamos a decir style en vez de ir poniéndole márgenes aquí hay muchas maneras de afrontarlo ¿no? hay gente como más estructurada que yo que lo que hace es pongo todos los márgenes hacia abajo pongo todos los padding hacia abajo o hacia arriba yo lo voy poniendo según me da si a lo mejor estuviese se estuviese haciendo un producto como más estandarizado pues sí que tiene sentido tomar ese tipo de decisiones normalmente yo suelo hacer cosas de pues hay que hacer esto hay que hacer esto o este proyecto esto va a ser una plantilla y la vamos a rellenar y realmente nos da igual pues ya hay hay decisiones que tomar pues depende un poco de de cómo te venga el día si cuanto cuanto más estandarizado esté mejor claro pero pero también dentro de un orden si estamos haciendo una cosa que es un mail que se va a hacer una vez y ya está pues nos da igual si esto estuviese dentro de una estructura y son los mails de una compañía y hay un sistema de componentes y tal pues pues entonces tomamos otro tipo de decisiones le vamos a poner 11 hacia arriba en vez de 15 y 10 hacia abajo pues vamos a ponerle margin sí vamos a ponerle margin 11px 0 y habíamos dicho que eran 10 hacia abajo ahí por 1 nada más mira es por 1 no lo va a saber nadie en la vida vamos a poner 10 0 y no agarramos y no agarramos literatura jamás nadie se va a enterar nadie va a decir ay aquí hay un pixel de menos no no lo va a hacer a lo mejor si vemos que no podemos dormir por eso pues entonces sí que lo ponemos pero yo creo que puedo dormir bien sí no está vale aquí tenemos nuestro nuestro margin y lo mismo lo mismo de antes si aquí a esta imagen no le vamos a poner un display block tenemos esos 4 píxeles por abajo en vez de 25 le ponemos 21 y ya tenemos nuestro nuestro 24 ¿cuánto tiene esta imagen? esta imagen esta imagen tiene 30 aquí hay dos valores más más regularos es que no sé no sé cómo era lo de lo de hacer zoom esto no era una accesibilidad que tenía un rollack del zoom vale entonces si hago así ahí está vale no sé si tampoco que se vea tampoco que se vea mucha locura pero de ancho tiene 26 con 25 y de alto tiene 30 pues le ponemos 30 y ya está esto ya no sé cómo se quita ahora a tope pues le ponemos aquí un alto de 30 un alto de 30 y aquí ponemos el icono de flecha hacia abajo y ahí tenemos nuestra nuestra pequeña criatura vamos a poner vamos a poner vamos a copiar en CSS de esto y vamos a ver qué estilo le vamos a poner al título el color el color parece correcto esto no hace falta vale estamos diciendo que estos son esto tiene que estar en negrita podemos poner vote o podemos poner 700 700 y vamos a poner vote 24px arial sansei esto ya no lo necesitamos esto es perdón esto sí lo necesitamos pero vamos a poner el rollo de de esta empresa chunga a ver chunga porque es que esto no es ni normal pero bueno o sea igual sí que es normal solo que que no veo cuando cuando acabe esa locura vale aquí termina esto se lo ponemos aquí y le vamos a decir no no tú tienes que estar alineado a la derecha ¿por qué está alineado esto a la derecha cuando cuando tendría más sentido que estuviese centrado? pues supongo supongo que ha sido para para dar paso para dar paso a a esto en el mail en el mail original estaba centrado y este icono que no era este estaba puesto aquí que también tenía sentido yo lo he puesto aquí porque porque aquí se me hacía muy raro y me tomo esa licencia entonces pues aquí ponemos un text aline el y ya lo tenemos todo todo alineado a a la izquierda y ya tenemos nuestro segundo bloque a lo mejor aquí podríamos aprovechar y ver pues cómo gestionar estos márgenes porque lo vamos porque lo vamos a utilizar o o estos márgenes de aquí arriba vamos a hacer primero vamos a hacer primero este y luego y luego ya llevamos una hora a ver cuántos módulos hay 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 vale yo creo que hoy vamos a hacer nada más que este entonces vamos a vamos a ir vamos a ir terminando el response en cada cosa porque si no luego se nos va a pasar y va a ser un rollo tener que volver la cabecerilla tenía 10 y 18 aquí está esto claramente está mal puesto porque deberían ser 10 como eso entonces aquí tiene 10 y 10 y esto sigue y esto sigue midiendo 30 vamos vamos a hacer eso esta es nuestra lo voy a poner un poco un poco así para verlo mejor vale esta es nuestra cabecera igual puede tener sentido que que pongamos que pongamos comentarios los comentarios podemos poner los que creamos siempre que nos ayude igual luego habría que quitarlos pero pero es otra historia entonces esta es nuestra cabecera nuestra cabecera tiene unos padding y a la imagen no hay que hacerle nada así que le vamos a poner un class y lo vamos a llamar true uy y esto va a ser el gd y aquí vamos a gestionar con esta clase vamos a gestionar los vamos a gestionar los padding que mientras esto tiene un padding de 10 y 18 que esto lo podemos copiar no siento partidario de copiar porque 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 prefiero escribirlo ahora ahora a lo mejor no porque porque se nos alarga alarga un montón pero generalmente prefiero prefiero escribirlo y evitar tanto traerme errores como el tiempo el tiempo en el que tarda en escribirlo te da como me da la sensación de que te asienta muchísimo en seguridad o sea te refuerza en seguridad te da mogollón de velocidad al escribir luego pero esos huecos mientras estás escribiendo cosas que un ejercicio sin más rutinario pues también lo utilizas para o lo utilizo para ir pensando cosas que voy a hacer más adelante entonces esto van a ser 10 y esto van a ser otro 10 para para que esto funcione hay que poner un important y ya tendríamos nuestra cabecera si si ahora no venimos si ahora no venimos aquí en algún momento también entre entre 10 y 18 es que hay muy poca diferencia pero ahí un poquillo se ve que salta ¿no? a la locura pues tenemos resuelto este tenemos resuelto este vamos a resolver este este tiene un poco este tiene un poco de truco porque la imagen no está en en mail por lo menos hasta hace relativamente poco una cosa que podemos hacer es ocultar elementos lo que no podemos hacer es es desocultar elementos no sé por qué pero uno funciona y el otro no el texto está a 18 mientras aquí estaba a 24 los márgenes han cambiado han cambiado un poquito el de abajo no pero el de arriba sí y la imagen esta sigue exactamente igual y esto sigue exactamente igual así que solo vamos a cambiar el el texto vamos a ocultar el icono del culto y vamos a cambiar el el padding o el margen yo creo que aquí lo que haría sería quitarle a este el margen y jugar con el padding aquí en vez de 10 va a ser 15 vale aquí tenemos nuestro bloque de nuestro bloque del culto este esta imagen la vamos a tener que ocultar así que le vamos a poner una clase este va a ser el el rollo del culto a este h1 también vamos a tener que quitarle que quitarle que cambiarle el margen entonces vamos a ver donde acaba aquí y le vamos a poner una clase también este es nuestro título principal así que con esto va que chuta y este se mantiene igual así que no hay que hacer no hay que hacer nada estos elementos sí que tienen un padding diferente aquí va a tener un padding de 10 aquí justo de separación y aquí tiene un padding de 30 entonces aquí le vamos a poner estilos de de la columna se lo vamos a poner al al pd y así lo podemos utilizar en todos los en todos los bloques para cambiar solo los horizontales y lo vamos a llamar bien escrito main call vale pues nos quedamos con este nos quedamos con este y nos quedamos con este vale vale este va a ser menos chungo cuando baje de 619 o de 620 lo vamos a ocultar y un important esto debería funcionar si no funciona me suena que hay un un mso high o algo así luego lo luego lo buscamos cuando hagamos la primera prueba pues ya vemos ya vemos que tal aquí hemos dicho que que el font size es de 18 aquí teníamos un alto de línea y aquí deberíamos tener otro entonces voy a copiarlo los estilos los voy a pegar aquí cuando peguemos tenemos que tener muchísimo cuidado que luego esto no se nos quede no se nos quede por ahí el font size es de o sea el line height es de 21 pues me quedo con estos dos esto no lo necesitamos para nada ahí ha salido una migración pues hay que tener cuidado vale pues al título le vamos a decir estas dos cosas importan e importan que son los dos los dos cambios los dos cambios bruscos habría que hacer también el de el que esto tiene un margin top un margin top de cero y un mso pues la descripción margin top alt de cero pero vamos a ponerlo con un y esto tiene que llevar no importa también tenemos que cambiar el padding top de este el padding top de este que tiene no a ver un segundo esto tiene un padding top de 10 y tenemos que cambiarlo no perdón este de aquí pues le vamos a poner otra clase porque este lo vamos a utilizar para los márgenes y este lo vamos a utilizar este va a ser el bloque del culto y este en vez de llamarlo mail lo vamos a llamar main que era lo que tenía como tenía que llamarse vamos a poner aquí el main y aquí vale al bloque lo que le vamos a cambiar es el padding en vez de que tenga 10 le vamos a poner 15 padding top 15px con un important y mso padding top alt con 15px y algo parecido vamos a hacer aquí aquí lo que le vamos a decir es que el el ray tiene que ser 10 y el ray tiene que ser 10 lo cambio lo cambio uno a uno porque en diferentes bloques voy a querer tener diferente diferente alto entonces solo quiero solo quiero cambiar los horizontales voy a cambiar el 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 fill right y ya con eso debería debería bastar si ahora nos venimos aquí y lo hacemos más chiquitico pues ya tiene menos menos historia y además desaparece la imagen del culto y eso se va centrando sí sin problema vale pues otro bloque 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 igual a ver que a ver que vea un poco cuánto a ver que vea un poco cuánto cuánto queda esto he perdido el firma aquí vale este bloque va a ser va a ser más va a ser más loco vale vamos a hacer vamos a hacer un descansillo de dos minutos vale dos minutos tres minutos y volvemos y relleno y relleno el café y estiro un poco las patitas ¿alguien hasta ahora tiene alguna duda o algo no le gusta o algo no le parece bien o algo lo habría hecho de otra manera podéis interrumpir en principio siempre que siempre que queráis si si lo estáis viendo en diferido pues podéis interrumpir en vuestro corazón claro pero no no es la no es la realidad entonces voy a poner el rollo de pausa voy a aprovechar voy a aprovechar a a ver si puedo poner una publicidad o por verlo lo que pasa es claro yo no la veo como súper triste porque no porque no la puedo ver si me meto en Twitch o sea que no estoy tan en contra o sea sí que estoy un poco en contra de tener de tener de tener publicidad lo que lo que me gustaría saber es que se está viendo no sé es igual cada uno está viendo algo algo diferente claro es que igual como lo estoy viendo a ver si aquí si me sale ah porque ya he terminado bueno pero ya está me da igual vuelvo en dos minutos quizá menos vale esto parece que no le ha gustado vale a ver dos minutos no le ha gustado ¿Qué es mi gato? Ah, pues no he puesto la cámara. Entonces, vamos a enganchar... Vamos a enganchar el primer bloque chungo. Yo como lo haría sería... Bueno, lo voy a poner mejor en pantalla que lo... Que se vea para no hablar ahí de lo que imagino. Yo creo que aquí lo primero que haría sería resolver el timeline. En ese bloque hacer la imagen, el título, el parafito, la otra imagen, título, parafito... Aquí meter un montón de texto para que alargue. Y hacer la primera prueba. A ver qué tal. Y luego ya montamos ese cachito en solitario como punto final. Hoy mi idea es dejarlo aquí y el próximo domingo hacemos... A lo mejor tendría sentido echar un poco más y terminar al menos este de aquí. Si terminamos... Si hacemos el timeline y funciona, podríamos dejarnos el timeline en general hecho. Con los bloques. O quizá hacer esto para que... Lo digo para que el fin de semana que viene sea terminar este módulo y esto de aquí y ya está. Bueno, lo vamos viendo. Bueno, pues vamos a empezar con este. Este bloque... Un poquillo más grande. Un poquillo más grande. Este bloque lo que tiene es... Un... Un rollo de 36. O sea, una columna de 36 a la que le podríamos meter un padding tranquilamente y que fuese de 50. Lo que pasa es que eso no nos interesa porque queremos poner luego la imagen. Así que lo que vamos a hacer es... Uno de 36. Otro. De... De 440, pero va a tener este padding de aquí. Y luego uno... El que queda de 50. ¿Vale? Entonces esta va a ser como nuestra estructura. Y vamos a ir resolviendo el... Podríamos poner, en vez de que fuesen 3 celdas, podríamos hacer que fuesen 4. Lo que me gusta menos de eso es que este... En algún momento el contenido podría empujar este contenedor. Aquí tenemos una imagen que lo engancha. Aquí... Bueno, la verdad es que aquí tenemos el mismo problema. Pues sí, podríamos tener aquí uno de... Un TD suelto o... A este TD meterle... Meterle un padding. Y seguimos teniendo nuestros 3. Yo creo que tener 3 es mejor que tener 4. Uno de 36, otro de... De lo que sea. Y otro de 50. Y este va a tener un padding de... 14. Perfecto. Pues vamos a hacerlo así. Vamos a hacer nuestro... Aquí. Nosotros en todo esto vamos a seguir queriendo tener nuestros 30 de margen a los lados. Que luego cambien a 10. Y luego ya veremos que hacemos con toda esta criatura. Porque aquí no... A lo mejor... Podríamos tener... Uno de 36... Y uno que tuviese un padding de 14 y un padding de 50. Que son mucho más fáciles de controlar y tenemos un elemento menos. Porque luego... Aquí nos va a sobrar un TD y vamos a tener que borrarlo. Y puede ser que haya alguien al que no... Al que no le superemocione. Entonces... Este bloque... Este bloque... Este bloque que vamos a hacer aquí... Que vamos a hacer un TR por... Por... Por paso. Este bloque va a tener 0... 0 de padding arriba... Y abajo va a tener... 25. Pues se lo vamos... Se lo vamos... Se lo vamos a poner... Vamos a poner... Usted va a tener... Padding... 0... 30px... Y 25px... Y esto mismo... Se lo vamos a poner... De... De... Para... 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 El mejor cliente de correo con el mejor sistema operativo del mundo. Y le vamos a poner la clase... Que controla... Que controla... Eh... La columna central... Que va a ser esto. Y lo que va a cambiar... Esos 30px de cada lado... Lo va a cambiar por... Por 10. Y ahora... Esto además... Tiene color blanco... Ya lo tiene puesto... Maravilloso... Seguramente esto... Lo vayamos a querer poner parecido... Aun cambiando esto de primer y último valor... En... En todo... Entonces... Lo vamos a escribir... Y... Pero con la promesa... De que tenemos que acordarnos de... De ir cambiándolo... Si no pues... Pues la liaremos... Vale... Y aquí que vamos a tener... Aquí vamos a tener el primer paso... Pues... No hay ningún problema... Primer paso... Y esto es fin... Primer paso... En ir poniendo comentario... Que luego quitaremos... O no... O sea... Lo ideal sería... Lo ideal sería quitarlo... Y aquí vamos a poner... Nuestra tabla que va a tener dos columnas... Habíamos dicho... Vale... ¿Qué dos columnas va a tener? La del... La del... La del icono... Que va a tener... 36 de... De ancho... Y... La del contenido... Que de ancho va a tener... Asterisco... Lo de asterisco ya no se lleva, ¿eh? Un viejo... Sí... Sí a las dos... Y... Le vamos a poner un padding... Habíamos dicho que tenía que tener... 50 por un lado... Y 14 por otro... Y este tipo... De... Este tipo de bloque... Que tienen... 14 por este lado... Y... Y 15... Y... Perdón... Y 50 por este... Lo vamos a necesitar a lo largo de todo... De todo... Del resto del bloque... Así que nos vamos a hacer una clase para... 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 Lo... Se va a llamar... Eh... Lo vamos a llamar... Eh... De block... Con K... ¿Qué va a tener esto? Va a tener un padding... De 0... De 0... Vamos a quitarle el espacio... 0... 50px... 1... Aquí... Aquí es 0... Pero... No en todo sitio... Va a ser 0... Claro... Aquí no queremos que sea... Aquí no queremos que sea 0... Aquí queremos que sea... Pues... Me parece que son 9... Lo que hay de... Lo que hay de uno a otro... Si... Si... Si medimos ahí... Ahí rápido... Pues son 6... Eso debería ser 9... Pero... Pero no pasa nada... No pasa nada... Creo que... Creo que en otro lado son 9... A ver... Son 6 en todo... Pues ya está... Eh... Son 9... Son 9... Son 9 aquí en móvil... Pues le vamos a decir... Queremos que tenga 6 píxeles... Aquí se lee... Porque esas... Ese... Ese... Claro... Aquí son 21... Vale... Aquí son 6... Y... Y nos da igual... Y... Y por debajo... Son... Son 25... Pues 6px... 50... Y 25... Ahí... Al amor... Y esto se lo ponemos... Para... Para lo bueno... Y para lo malo... MSO... Paddingal... Y en este bloque... Realmente esto... Este... Este... El de arriba y el de abajo... Irá cambiando... He puesto doye 25... Pero... No pasa nada... El de arriba y el de abajo irá cambiando... Pero... Falta uno... Falta el de 14... 6 por arriba... 50 por el lado... 25 por abajo... Y 14 por el otro lado... Vale... Pues 14px... Y 14px... De aquí... Los que vamos a querer cambiar luego... Van a ser... Eh... Los horizontales... Y se va a aplicar... Y le vamos a aplicar lo mismo que... Que hemos... Que hemos hecho antes... En el main call... De hecho... Como estos dos son muy parecidos... Lo vamos a poner uno al lado del otro... Y... Vamos a copiar esto... Porque nos da pereza escribirlo... ¿Y cómo va a cambiar? Pues... En móvil... En vez de tener 14... Tiene 10... Y por el otro lado... Tiene 0... Entonces el write... Es... 0... Le quitamos... Le quitamos los... Unidades también... Y en el otro... Que ya estaba 10... En el que hemos copiado... Pues sigue siendo 10... Es excelente... Fantástico... Bien trabajo... Eh... Bueno... Bien hecho... Vale... Pues ya tenemos nuestro... Nuestro bloque... Nuestro bloque... Nuestro bloque... Nuestro bloque... Lo vamos a poder... Lo vamos a poder usar más veces... De hecho... Como lo vamos a querer usar más veces... Tal como está así... Bueno... Luego lo copiamos... Vamos a hacer nuestro timeline... Eh... El... El timeline tiene... Tiene como dos... Tal como está diseñado... Tiene como dos opciones... Una... Que tiene la imagen arriba... Y... Y... Y el este de fondo... Y otra... Que tiene la imagen... Pero... Ah... Bueno... Aquí... Aquí... O sea... Tiene dos... Como este... Y como este... Que tiene la imagen al top... Y luego tiene... Esto... Estos modulitos... En que la imagen está... Está... 15... A 15 del... Del techo... Pues vamos a ponerle... Un background... ¿Qué vamos a poner aquí? Pues... Este es... El... El verde normal... Pues este es img... Y esto es... El timeline green... Si aquí ahora ponemos un montón de párrafos... Eh... Párrafo por tres... Colores... Y no... Y nos vamos a verlo... Esto es un poco lo que queremos... Lo que queremos que pase... También podríamos haber puesto... Una imagen con el 100 de alto... Pero... Pero eso no va a funcionar... Eso no va a funcionar como queremos... Sobre todo en este caso... Porque no sabemos... Esta altura cuál es... En diseño la sabemos... Pero cuando luego lo pintemos en nuestro... En nuestro navegador... O peor... En los clientes de correo... No vamos a saber... Esa altura cuál es... Como alguien tenga... Pues como haya diferencias entre el Arial de Linux... Y la de Mac y la de Windows... Pues ya... Ya hemos perdido... Así que nosotros queremos... Este efecto... Y... Vamos a poner... Nuestra... Nuestro... Me parece que está como muy pegado... ¿No? Creo que ahí hay algo que no... Ah, no vale... Porque sale pequeñico... Vale... Que si lo pongo... A ver... Es que si lo pongo más grande... Bueno... Tampoco pasa nada si se ve más grande... Y así lo ve mejor... Vale... Pues... Vamos a... Vamos a enganchar nuestra imagen... Nosotros aquí queremos tener... Pero en mayúsculas no... En serio... En mayúsculas no... Venga... Eh... ¿Qué imagen queremos? Queremos el check verde... Entonces nos vamos a... Ahí me quedé... Y tenemos el... Eh... Ese no es el que yo quiero... Es el... Igual no es... Igual no es... Ah, sí, perdón... Sí que es el que yo quiero... Queremos esta imagen... Que ahí... Está... Está forzando el tamaño... Esta imagen tiene que ser de 36... Como no... Como no... Como no la tengo bien generada... Y el... Y el... Y el piquitín se ve con... Está en transparente... Pues se nota... Se nota el truco de por debajo... Pero ahora mismo... Ahora mismo para lo que estamos haciendo... No me parece mal... Me parece... Me parece bien... Aquí no da igual... Si... Si... Si tiene un display block o no... Porque en este... En este TD solo está la imagen... Lo único que tenemos que tener en cuenta... Es... Este VLineTop... Si lo... Si lo quitamos... Se pondrá al centro... Nosotros siempre lo vamos a querer... Arriba de todo... A tope de todo... Vale... Ahora vamos a hacer... Vamos a hacer el siguiente... Porque vamos a solucionar primero los... Los... Los pasos... Quitamos este paso de aquí... Y lo vamos a poner aquí... Y ahora lo... Ahora lo... Ahora lo mejoramos... Vale... Aquí tenemos que hacerle algunos... Algunos apaños... Este primer paso... Este va a ser segundo... Vale... ¿Qué apaños hay que hacerle? Pues... Este... Este TD tiene 25 píxeles... Hacia abajo... Y... Y aquí no lo vamos a querer... Porque ya se lo hemos puesto aquí... Así que... Le ponemos un cero... Y le ponemos un cero aquí... De hecho... Como está a 0.30... Le podríamos dejar 0.30... Y no tener por el último cero... Y ya los tenemos pegados... Bien hecho... Buen trabajo... ¿Qué pasa? No pasa nada... Esto tiene que quedar... Así tal cual... Eh... Estaría... Estaríamos hablando de... Detalles de su venta... Y documentos enviados... Pues vamos... Pues vamos a ir poniendo... Vamos a ir poniendo... Vamos a ir poniendo estos textos... Eh... En el primer paso... Tendremos... O sea que aquí... Ya empieza el código a... A meterse... A meterse hacia adentro... Por eso siempre digo también... Que... Que es como súper interesante... Utilizar... Utilizar tabuladores para... Para inventar... Pues porque me va... Me va a permitir decir... Tabs... Y ahora quiero de uno... Y ya lo tengo todo más pegadico... Si esto lo hacemos con espacio... Eh... Hay que... Hay que rehacerlo todo... Cuando luego lo tengamos con el gestor de... Con el control de versiones... Pues va a ser como si lo hubiésemos cambiado todo... Yo solo quiero... Yo solo quiero una cosa decorativa para mí puntualmente... Si esto lo estuviese haciendo en mi casa... Pues igual... Al... Ah claro... Porque ahora no funciona... Porque le he puesto el... Vale... Vale... Pues sí... Pues lo voy a poner... Esto tiene... Eh... Vale... Si yo lo estoy viendo en... Trabajando en mi casa con tranquilidad... Pues a lo mejor tengo espacio suficiente... Si tengo una cierta edad... Y... Y... Y quiero no perder lo poco que me queda de visión... En los próximos años... Pues... Pues igual... Sí que me compensa poder... Poder variar ese... Ese tamaño... Ese tamaño del... Del inventado... Aquí no se cambia nada... Porque siguen siendo Tabs... Simplemente quiero que me los presente... Un poco más chiquiticos... Un poco más estrechicos... Para no... Para no sufrir... Si tuviese dos pantallas... Pues... Pues a lo mejor tendría en uno el navegador... Y en otro tendría el... El código... Pero no los tengo... Porque... Porque... Prefiero tener al gato aquí al lado tomando eso... Entonces... Este es el primer paso... Hasta aquí lo teníamos todo correcto... Pero en vez de este texto tan... Tan loco... Bueno... El texto tan loco lo vamos a dejar... Luego... Luego lo... Aquí vamos a tener un H2... Con detalles de su venta... Y luego vamos a tener... Vamos a tener un párrafo... Con tu resumen... Y en el... Y en este de aquí al lado... Que sí... En el... En el segundo bloque... Aquí sí que vamos a quitar esto... Y vamos a poner... Eh... Documento de enviados correctamente... Siempre que podamos intentar no copiar... O sea... Perdón... Intentad no escribirlo... Copiar... Y pegar... Y... Luego las tildes... Los errores... La errata... No son nuestros... Si hay que cambiarlo... Pues... Pues ya lo... Pues igual hay que cambiarlo... ¿No? Pero... Pero que no sea por culpa nuestra... ¿Vale? Esto es... Este... Estos párrafos de aquí los voy a dejar un momento... A... Para que... Para que hagan... Para que hagan... Para que hagan bulto... ¿No? Y vamos a hacer que estas cositas... Se vean en su sitio correcto... Nos copiamos... Igual que antes... Nos copiamos... El... Estos documentos enviados correctamente... Pues lo voy a pegar aquí un momento... Y ahora lo he quitado... El pegar y copiar tenemos que tener mucho cuidado... Porque se nos olvida... Y... Y se lía... Y... Y muchas veces nosotros estamos... A... A ver las etiquetas... Que si estos espacios... Que si los colores... Que si el responsive... Y estas cosas son... Son luego difíciles de... Difíciles de ver... Cuando además se pueden meter... Como... Como... Como parte del texto... Entonces... Nosotros queremos... Esto es 20px... Además está... En negrita... Le ponemos... Normalmente... Normalmente no lo copio... Lo pego... Lo estoy copiando y pegando aquí... Porque quiero que se vea... El... El... El proceso... Aquí tengo un poco la... La seguridad de que... Como lo estoy haciendo en directo... Y estoy como mucho más pendiente... Pues no se me va a olvidar... Cuando estoy trabajando... Y está oyendo música... Y el gato quiere comida... Y de repente... Hay gente gritando en la calle... Y llaman a la puerta... 500 veces... Es súper fácil que esto se te olvide... Entonces... Normalmente... Esto que estoy haciendo ahora... De copiarlo de estilo y pegarlo... No lo hago jamás... Lo... Lo miro... Y... Y ya lo... Ya lo voy poniendo... Vale... Tenemos el... El alto de línea... Vamos a ponerle la de... La de... La de Microsoft... Y el color... Pues estaría guay... También ponerlo... ¿Qué más cosas le tenemos que poner a este título? Que lo acabo de quitar... ¿Qué más cosas le tenemos que poner a este título? Tenemos que quitarle los márgenes... Arriba... Le habíamos puesto el padding de 6... Así que... Ya la separación que tiene... La podemos evitar... Podemos ponerle el margen de abajo... Que son 10... Y decirle... Mira... Tú tienes un margin... 0... 0... Y 10px... Y tienes un MSO... Marginal... De 0... 0... Y 10... Exactamente lo mismo... Lo cortamos de aquí... Y se lo pegamos... En... El H2... Style... Igual... ¿Qué vamos a cambiar de aquí? Pues posiblemente de... Del subtítulo... Vayamos a cambiar... Eh... Pues los márgenes... Y el tamaño... Y quizá el interlineado... Así que le vamos a poner una clase... Se va a llamar... Se va a llamar... Tal cual... Y esto nos pondremos aquí arriba... Y ahora ya... Ahora después le ponemos... Le ponemos lo que vaya a cambiar... Otra cosa que podemos hacer es... Porque hay mogollón de código... E ir comprimiendo las partes... Las partes que ya tenemos... Que ya tenemos resueltas... Eh... ¿Tenemos resuelto esto? Comprimido... ¿Tenemos resuelto esto? Comprimido... ¿Tenemos resuelto este? A tope de compresión... Con lo cual... Pues luego nos va... Nos va a resultar más fácil... Movernos en el código... Si hubiese justicia en el mundo... Normalmente cuando tengo que hacer mail... Lo que tengo es un sistema de... Tengo un sistema de plantillas... Y todas estas cositas... Me las voy sacando aparte... Y las puedo trabajar en solitario... Con... Con cierta tranquilidad... Sin tener que emplearme... Con todo... Con todo el... El código... Además... Lo que me aporta... Utilizar un sistema de plantillas... Es que puedo usar variables... Con lo cual yo me voy poniendo mis variables... Luego el código no queda más bonito... Pero si mañana llega el cliente y dice... ¡Ay! Que quiero que esto esté más separado... Pues tú lo separas y se acabó... Tú pones... Bueno, tú te quejas, ¿no? O a ti... O me lo tenías que haber dicho antes... Es que ahora mira... No sé qué... Pero luego tú vas... Cambias tu texto y se acabó... Vale... Entonces... ¿Qué tiene el subtítulo? El subtítulo en principio... Lo único que vamos a cambiar es... El... El tamaño de fuente... Y el interlineado... ¿Qué tamaño de fuente interlineado... Tiene en pequeñico? Bueno, quizá el margen es de 10... Pues... El tamaño de fuente... El interlineado... Esta criatura que tiene... Pues no hace falta ni que lo copiemos... Esto tiene 16... Y no dice ahí el interlineado... Pues entonces lo vamos a copiar... Si hubiese justicia en el mundo... Ahí diría el interlineado... Lo vamos a pegar aquí... Y vamos a ver con qué cosas nos quedamos... El alto de línea... Y el interlineado... Todo lo demás... Ya lo tenemos... Entonces... Este es aquí... Y le vamos a decir que tengo un important... Porque si no, no lo va a coger... Y este es aquí... Y le vamos a decir que tengo otro important... Y nos quedamos tan panchos... Si ahora guardamos... Deberíamos tener eso más o menos correcto... Este está bien... Este no... Porque no le hemos puesto la clase... Ni le hemos puesto los estilos... Pero se los vamos a poner ahora... Enganchamos el H2... Y decimos... Mira, me quedo con la clase... Te vas a caer buena parte... Lo estoy mirando ahí todo el rato... Con el rabillo del ojo... Porque se va... Se va saliendo... Y no... Y no se da cuenta... La criatura... Queremos la clase y los estilos... Los estilos ya está aquí... Pues venga... Nos vamos a este H2... Hasta este H2... Y se lo ponemos... Lo bueno que tendría un sistema de plantilla... Es que yo podría tener mi pequeño componente... De título... Entonces yo pongo mi componente de título... Y lo tengo escrito una vez... Si tengo que cambiarlo... Lo cambio en todo a... No tengo... Que ir ahí... Muchos trabajáis... Haciendo estilos... Y luego diciéndole al... Al sistema que envíe los correos... Que los ponga en línea... O buscando un sistema que los ponga en línea... Yo no hago eso... ¿Vale? Y ya tenemos nuestro documento enviado correctamente... Vamos a hacer el párrafo... Este párrafo... Este párrafo también se repite un montón de veces... Aquí, aquí... Aquí... Cambia el color... Pero el mismo párrafo... Lo vamos a llamar descripción... Y... Y le vamos a decir... Y le vamos a quitar los márgenes... El margen de arriba que lo gestione este... Y el de abajo... Bueno, la verdad es que esto... Le vamos a quitar... Le vamos a quitar los márgenes... Y... Y este caso... Ya lo... Ya lo lucharemos... Porque entonces... Excepto en este caso... Siempre tiene elementos abajo que le van a poder... O podríamos... O podríamos ponerle un margen hacia abajo... O un margen de 15... Lo que pasa es que no tengo muy claro el margen que hay aquí... Si esto... Si esto son... 16... Vamos a ver cuánto tiene de alto de línea... Vamos a copiar el CSS... Y este es el párrafo... Lo vamos a poner aquí... Vale... Si tiene el mismo color... Lo podemos solucionar de otra manera... Vale... Tiene 18... O sea que... Lo que hay entre uno y otro son 18... Vale... Pues... Aquí vamos a hacer algo parecido... Vamos a ponerle 16px... Arial... Sanseri... El color... El color... El color si hubiese justicia en el mundo... Podríamos quitarlo de aquí... Del h2... Y ponérselo al td... Por no escribirlo 30 veces... Y ya que dentro lo vaya... Lo vaya heredando... Que esto aquí lo va a heredar correctamente... Si no ahora lo probamos... Y el color ya no habría que ponerlo... El alto de línea... Si que hay que ponerlo... Y de esto... No nos interesa nada... Y queremos un mso... Lange... Rol... Exacto... Ahí está... Y esto es lo que le vamos a poner a nuestro párrafo... Pero en vez de un Clash... Le vamos a poner un Style... Y ahora... Este párrafo lo vamos a repetir varias veces... Pero no cambia... De móvil a... A escritorio... Así que no necesitamos poner una clase... Simplemente... El Style este... Va a ir a... Margen... Querríamos quitarle los márgenes... Habíamos dicho... Margen 0... Y... Mso... Pero vamos a escribirlo bien... Esto lo vamos a poner así... Ojo ahí lo estoy escribiendo todo súper mal... Y aquí... Margen... Todas las letras... Pero en orden incorrecto... Puede ser que en el párrafo ese verde... Que... Del bloque verde... Que había dos seguidos... Pues haya que ponerle un margen al último... No da igual... Este Style nos lo quedamos... Y lo vamos a poner... En el... Aquí... Y ahí tenemos nuestro... Nuestro Roger... Si aquí en vez de un 32-32... Le ponemos... Un amarillo... Ah... Porque el color se lo tengo puesto a este... Bueno... Yo lo que quería... Eh... Es claro... Es que eso lo he hecho en el... En el módulo... Con estas cosas hay que tener mucho cuidado... Porque igual... Igual ponemos una cosa en uno de los módulos... En uno de los bloques... Y en el otro no... Para eso están las clases... Sí... Pero en... En la parte de mail... Como que... Como que no lo veo igual... Si aquí... En vez de esto... Le ponemos un color red... Debería heredarlo... Aquí en el navegador se ve bien... Luego tendremos que ver si hereda... Esto igual no lo vamos a ver muy claro... Pero si luego en vez de verse un casi negro... Porque el 32-32-32 es casi negro... Se ve un negro entero... Pues... No pasa nada... Incluso muchos de los diseñadores que dicen... Es que hay que matar el... Vamos a... O no utilizar el 0-0... Y vamos a poner uno diferente... Porque... Luego... Luego muchas veces en cosas muy pequeñas... No sé... Vale... ¿Qué está fallando aquí? Nada... Simplemente que aquí no le hemos puesto texto... El... ¿Cómo tiene que ir el texto? Igual el texto... El... El font family... Lo podríamos haber puesto arriba... Por... Por reducir código... Y no tener... Y no tener que estar... Que estar repitiendo... Pues eso no me parece... No me parece mal... Aquí vamos a poner un font size... De... De 16... Y este... El line height... Sí que lo... Sí que lo está... Sí que lo está usando diferente... Así que ese no me preocupa... Y aquí vamos a poner... Un... Un font family... Aria y tal... Y este de aquí lo vamos a quitar... Aquí le vamos a poner 20px... En el font size... Y aunque el h2... Le vaya a poner negrita... Se lo vamos a poner... Ahí... Y todo debería... Todo debería ser igual... Salvo que ahora esto estaría dando... El... El... La tipografía que nosotros... Que nosotros queremos... Y este... Y estos mismos cambios... Lo vamos a llevar al otro... Si lo hubiésemos hecho primero... Solo en uno todo... Y luego lo hubiésemos duplicado... Pues no tendríamos ahora... Este rojen... Esto es un font size... En serio... Esto es un font size de 20px... Y aquí tiene un font... Y... Y... Y aquí igual... Esto es un font size... Si no estamos seguros... Cuando estemos haciendo cambios de este tipo... De... Si algo se nos va a olvidar... Pues lo apuntamos... Lo apuntamos... Llevamos nuestro... Nuestro checklist... Nuestra libretica... Oye... Hay que cambiar esto... Hay que cambiar esto... Hay que cambiar esto... Hay que cambiar esto... Se cambia... Y para adelante... Aquí vamos a poner... Ehh... Icono de paso... Completado... No sé si es el mejor que... E... E... Econo de che... Por paso completado... Y este mismo alt... Se lo vamos a poner a... Este es el segundo... Pues se lo vamos a poner al primero... Vale... Esto en principio... Funciona... Funciona un poco como queremos... Y tenemos... Y tenemos la separación... De 25 de abajo... Que tenemos aquí... Con lo cual... Este sería... Medio... Relativamente fácil de hacerlo... Vamos a aprovechar... Y lo vamos a montar... Aunque todavía... No tengamos... No tengamos este bloque hecho... Entonces... Nos vamos a quedar... Con el... A ver que vea... Que vea esto... Para ver que necesitamos... Y que no necesitamos... Vale... Este es el segundo paso... Pues nos vamos a quedar con el TR en cero... Y este va a ser el tercer paso... Tercer paso... Tercer paso... Tercer paso... No está saliendo... No está saliendo cuando pulso... Vale... Ahora sí que sale... Antes... Antes de duplicar... El bloque... Cuando... En code... Cuando tiene una línea... Tiene un comando para... Para... Para duplicar hacia abajo... Vale... Pues este es el tercer paso... Este tercer paso... Ya no es blanco... Este tercer paso... Es... Del verde normal... El verde normal... El verde normal... Era el primero... Que lo tenemos aquí... Pues nos vamos... Primer paso... Segundo paso... Tercer paso... Ahí tenemos nuestro... No es este verde... Es el verde... Es el verde... Más clarito... Es este de aquí... Entonces... Este es el tercer paso... Lo vamos a cambiar... Aquí... Y vamos a cambiar ahora las imágenes... Este es el check out... Que es blanco... Y esta imagen que tenemos... Es... El... El blanco... Ahora... ¿Qué diferencias tenemos aquí? ¿O qué cosas no estaban funcionando mal? Tenemos estos 25 píxeles... Que no quitamos... En el segundo paso... Esto es cero... Y ya está pegado... Y ahora... El... El check... Empieza un poquito más abajo... Empieza exactamente... 15 más abajo... Pues... Le vamos a... Le vamos a poner aquí... Un style... Eh... Padding top... 15 px... Y... MSO... Padding top... Al... Al... 15 px... Y punto y coma... Algo no le ha molado mucho... Porque si le hubiese molado esto... Lo habría... Vale... Eh... No veo lo que he escrito mal... Pero obviamente hay algo que está mal... Está mal escrito... Vale... Lo he escrito donde no es... Este es el segundo paso... Nos vamos a ir al tercero... Que es el que tiene... El que tiene este color... Y por eso no lo estábamos bien... Y cerramos... Comillas... Y ya lo tenemos... Y ya lo tenemos... Bajado... Ahora tenemos también... Que modificar el padding... Para que... Para que el documento... Enviado correctamente... Que en este caso... Será firma con sangre... Ahora tiene 21... 21 hacia arriba... Pues lo... Pues lo vamos a modificar... Aquí en vez de ponerle... Eh... 6 px... Son 21 px... Y ya lo tenemos en su sitio... Y ahora el color de... De estas criaturas... Eh... Es blanco... Pues correcto... Y... El padding... De... De este bloque... Ya los 25... Porque los 25... Lo hemos metido... Eh... En el contenido... Y ya tenemos un poco... El efecto de... De la línea... Si... Si en las pruebas... Esto no sale bien... Pues ya tenemos el timeline hecho... Y podríamos meternos con el... Con el bloque... Vamos a poner el texto... Vamos a poner el texto... Esto es firma con sangre... Esto es tercer paso... Aquí está el H2... Pues venga... Firma con sangre... Y... Aquí tenemos dos párrafos... Esto lo podemos hacer de dos maneras... Ponemos un... Podemos poner... Dos párrafos... Que no... Que no... Por quitarle los estilos... Y ajustarle las cosas... No hace que sea bastante más largo... O podemos poner un párrafo... Que tenga un par de VR dentro... Los VR no se usan... O sí... Lo enganchamos aquí... Y aquí... Decimos... VR por 2... Y tenemos nuestro texto... Un poco como queremos... Llega a este punto... Vamos a hacer la primera... Vamos a hacer la primera prueba... Para hacer la prueba... Necesitamos cambiar la ruta de las imágenes... Yo ya las tengo subidas al servidor... Y... Y me sé la... La URL... Para mail... Las imágenes se deberían ver igual... Y ahora vamos a hacer una prueba... En las pruebas que vamos a hacer... En principio el responsive debería estar... Debería estar más o menos solucionado... Tiene buena pinta... En algunos navegadores... En algunos clientes... No va a salir la línea... Y en otros sí... Un pequeño... Un pequeño precio... A pagar... Por molar... Pues nada... ¡Ay no! Vamos a salir... Un segundito... Que tengo que... Tengo que quitar una cosa... Que no se puede ver... Es que estuve haciendo... Es que estuve haciendo unas pruebas... Y... Y... Y no... Y no se pueden... Y no las puedo enseñar... Entonces... A ti te tengo que borrar... Seguro sí... Venga... Interesado en quedarme con... Bueno... Ahora vuelvo a hacer... El... ¿Vale? Entonces... Eh... Vamos... Vamos a hacer una... Vamos a hacer una prueba... Eh... Creamos... Creamos... Un... Un... Nuevo... Un nuevo... Un nuevo rolle... Va a ser un test... Y... Vamos a... Y vamos a... Y vamos a quedarnos con... Con la ruta... Y entonces nos vamos a Linux... Lo puedo hacer todo desde... Desde... Sí... Pero... Pero me mola hacer así... Aquí ponemos la URL... Aceptamos las cookies... Que no nos las va a aceptar jamás... Esto va a ser... Eh... Esto va a ser una prueba del timeline... Copiamos todo el Royaken... Lo pegamos... No nos somos robots... Si algo ha salido mal... Pues... Pues ahora lo... Ahora lo veremos... Y para adelante... Y esto en algún momento... Nos dirá que ya está... Que ya están las pruebas hechas... Y vamos a ver... Que... Que hemos hecho bien... Y que... Que hemos hecho mal... Y que ha funcionado bien... Y que ha funcionado... Pues... Regulero... O no... Ah bueno sí... O sí... Esto es como la parte menos emocionante... También vamos a ver... Que pasa si alguien lo está viendo en modo oscuro... Que tampoco... Que veo que no está quedando mal... Pues estoy bastante sorprendido... De que... En general está quedando bastante bien... A ver un poco que vea... Por encima... Vale... A tope... A tope... Ah... Y aquí la hemos... El maldito auto... El maldito auto... El maldito auto... Y las imágenes... ¿Por qué? Porque el ancho sí que le gusta... Pero el alto no... Es que el audio... Para... El... El audio que es la muerte... Bueno... Vamos a verlo y ahora... Y ahora... Y ahora vamos luchando... O sea... Me da rabia porque hay cosas que tenía... Que tenía controladas... Que esto va a fallar casi seguro... O esto no... O esto sí... Vale... Este es un poco el efecto que queríamos que tuviese... Sale nuestra cosica más o menos bien... Cuando tengamos la imagen bien... Pues el truco... No se notará... Si nos ponemos muy tontos... Muy tontos... Muy tontos... Muy tontos... Y hacemos muchísimo zoom... Aquí arriba... Se van a ver dos píxeles de más... Pero... Pero si nos ponemos muy tontos... Si no... Nadie lo va a ver... Vale... Este va en principio bien... Ninguna sorpresa... Esto se ve como se debería ver... Aquí ya empezamos a... A entrar en los Outlook... Pero este es en Mac... Así que... En general se va a ver... ¿Por qué? ¿Por qué Windows lo soporta y Mac no? En Windows ya empezamos a tener... Las líneas... Las líneas las hemos perdido... Tampoco... Tampoco queda mal... Se puede... Se puede leer y se puede entender correctamente... Con lo cual yo lo veo como un... Yo lo veo como un éxito... Este texto sale más grande... Porque este texto sale el relleno... Y no tiene... No tiene estilo... O sea... Me preocuparía... Que esta imagen no se viese bien... Que esta imagen no se viese bien... O alguna cosa así... Eh... Windows en su línea... Con su rollo... Más Windows... Más rollo... No lo voy a marcar como que se ve mal... Porque técnicamente no se ve mal... Solo que falta... Solo que falta... Solo que falta alguna cosilla... Pero... Falta simplemente la línea... Es un detalle mínimo... Vale... Aquí empezamos con uno... Con uno de los pequeños... De los primeros problemas... Esta imagen... Por cómo... Por cómo tratan algunos clientes... En concreto este... El modo oscuro... Pues... Le cambia... Le cambia... Le cambia el color de fondo... Y... A lo mejor no se ve bien la... No se ve bien la criatura... Aquí hay... Aquí hay... Como he estado viendo... Y hay varios sistemas... Para controlar más o menos esto... Yo creo... Que si a esta imagen... En vez de ponerle el color transparente... Porque este GIF... O sea... Este GIF... Este PNG... Tiene esta imagen con una opacidad... Se lo pusiésemos... Sólido... Igual no pasaría... Pero esto es un error... Que me da... Que me da un poco igual... Aquí lo ideal sería... Que esta imagen... En vez de ser blanca... Pues también fuese negra... Igual que... Igual que... Que con los... Que con los bordes... Que con los bordes redondeados... Que aquí no se ve... No tiene sentido... Queda suficientemente bien... Sin hacer nada... Si tengo que generar doble imágenes... Cuando mañana... Quieran hacer una versión de este mail... Con otro icono... O en un proceso anterior... Pues de repente vamos a tener... Duplicidad... Y va a hacer que el código... Se alargue de mogollón... Y ya tenemos aquí un mail... Bastante largo... Yo soy partidario... De no hacer nada... De hecho no lo voy a marcar... Como que se ve mal... Simplemente que... Que esto pues igual... Aquí tendríamos que encontrar... Una solución... Igual sería... Pues lo que digo... En vez de que esto... Que tiene... Que tiene una opacidad de 50%... Pues igual no la tuviese... Y que a lo mejor este... Este pentagrama... Fuese... Fuese negro... Con lo cual tendría más contraste... Y seguramente aquí... Se vería... No sé si lo pondría blanco... O como lo haría... Pero igual... Eso sería una forma de solucionarlo... Por lo general... Lo... Lo veo bien... En Office 365... Hemos recuperado las líneas... A tope... El... Aquí... Mientras que Outlook... Entiendo que Outlook lo hacía de una manera... Pues aquí... Office... De la misma casa... Lo hace de otra... Venga... A uno porque era... Vale... Aquí sí que está haciendo algo raro... Que está dibujando mal... La imagen... ¿Por qué? Pues no tengo ni idea... No tengo ni idea... Porque... Porque la imagen es de 36 y cabe... Y en el resto sale bien... A lo mejor este es el típico detalle... Que no se da nadie cuenta... No sé que lo vayas a mirar... Pero ojo... Se nota un montón aquí... En estos casos... Sí que me gustaría hacer un envío real... Y me gustaría verlo en un dispositivo... Porque esto es una captura de pantalla... Y... Y no tengo muy claro que pueda haber pasado... Porque esto no está... No está deformado... Una cosa que puede pasar... Es que cuando tú reduces el tamaño... A veces no todos los clientes... No todos los navegadores... No todos los sistemas van a saber hacerlo igual... Un... Una manera de hacerlo bien... Que aquí no lo he hecho... Pero que lo podría hacer... El problema que pasa aquí... Voy a ponerlo aquí... Y así le voy a poner otro color para que se vea... Mejor voy a poner a esto... Voy a ponerle un color negro para que se vea... El problema es que muchas veces... Cuando esto está... Cuando la imagen... Está así... Al límite... El... Quien lo esté reduciendo... No se aclara muy bien a qué hacer en estos casos... Entonces... Una solución... Una solución muy guay... Es dejarle... Es dejarle un píxel por cada lado... Le dejamos un píxel de imagen por cada lado... Y cuando lo reduzca... Sí va a saber qué hacer... Entonces... Estas imágenes... En vez de tener 36... Pues tendrían... 33... Exactamente... Tendrían 33... Le quitamos un píxel por cada lado... El recuadro sigue siendo de 34... Pero ya tiene aquí información suficiente... Para saber qué hacer con ese redondeado... Y este problema... No lo tendremos... Entonces eso no lo vamos a apuntar para... Para cambiarlo... O me lo voy a apuntar yo... Para cambiarlo para la siguiente vez... Ponerle el color de fondo... Hacer que... Que el recuadro... Fíjate que aquí... Esta imagen de arriba... La del culto salánico... También está... También está reducida... Y aquí no lo ha hecho... Porque sí que tiene... Sí que tiene información a los lados... En esta no... Y en este borde... Pues... Ese cliente del que usted me habla... De ese sistema del que usted me habla... No se aclara muy bien... A cómo... A cómo reducirlo... Y además es que siempre en el mismo... Pero bueno... Vale... Ningún problema diferente a la vista... Vamos a empezar con los móviles... Sin ninguna pega... Pero aquí no estamos viendo... Aquí no estamos viendo... Pues un Samsung con un Android... Pues... Raro sería que se viese mal... Llegamos a Outlook... Ya tenemos algún problema... ¿Por qué esta imagen de aquí... Sí que la ha reducido... Pero esta y esta no? Pues porque esa imagen tiene el ancho... Y la otra lo que tiene es un alto... Y es posible que a... A su majestad imperial... El alto no le parezca bien... Entonces... Estas dos imágenes... Deberían tener un ancho... Me da un poco de rabia... Porque le he puesto el... Perdón... Le he puesto el alto... Porque el ancho es... 103,21... Que... Que me parece fatal... Pero que no tengo ningún problema... En ponerle 103,21... Uy... Perdón... De hecho... De hecho se lo vamos a poner... Vamos a ir a nuestra cabecera... A ver dónde está la cabecera... Aquí... Y en vez de ponerle un alto... Le vamos a poner un ancho... Va a funcionar igual... Y el otro era 26,25... ¿Por qué te acuerdas? Pues no lo sé... No me acuerdo de qué día soy... Pero sé que esto era 26,25... Nosotros aquí no vamos a ver ninguna diferencia... Lo vamos a ver igual... Si en vez de ponerle... Eh... 26,25... O 103 con lo que sea... Le hubiésemos puesto 103 o 104... O 26... Pues... Nadie se va a dar cuenta de eso... Eh... A lo mejor sí que... Sí que me... Sí que me penaliza visualmente mal... Yo le hubiese puesto aquí 26... Sin ningún problema... Y en este... Le hubiese puesto 103... Nadie lo va a saber nunca... Que ahí faltan punto 21... O punto lo que sea... Eso... Pero seguramente... Cuando hagamos la siguiente prueba... Estas imágenes salgan bien... Porque... Porque aquí la criatura... No sabe hacerlo mejor... Es una tontería... Pero... Pero tener que estar... Tener que estar pendiente de todas estas cosas... Pues es un trabajo extra... Porque... Y esto lleva pasando... Pues yo llevo 24 años... 24 años... Seguramente llevaba pasando más... Porque yo empecé... No empecé en el día cero... Vale... Vamos a seguir... Vamos a seguir viendo... Vamos a seguir viendo... Criaturas... Vale... Creo que esto estaba en negrita... Y se me ha olvidado ponerlo... Lo voy a... Lo voy a poner ahora... Y me lo dejo... Y me lo dejo puesto... Que si no luego... Aquí vamos a poner un font... Y ya lo dejamos... Ya lo dejamos puesto para la siguiente prueba... Vale... En principio... Todo lo demás... Tiene buena pinta... Aquí ya empezamos con... Con los números... El... El dispositivo detecta que eso podría ser un teléfono... Y le pone... Y le pone un... Le pone un... Un color cisco... En este caso azul... Igual ahí no se ve muy bien... Pero... Como ponérselo se lo pone... Eso lo vamos... Lo vamos a arreglar sobre la marcha... Para la siguiente prueba... Nos vamos a ir al color... Que está... Al 666... Que está aquí... Eso realmente nosotros... Queremos que sea un teléfono... Entonces... Le vamos a poner un enlace... Y hay muchas... Aquí hay muchas... Muchas soluciones... A cual más peregrina... Eh... Hay quien coge... Y le pone unos caracteres... Que parecen espacio... Entre... Entre medias... Para que... Para que el... Móvil no lo deteste... O lo separa... Con spam... A diferentes alturas... Nosotros queremos que esto sea un teléfono... Pues le vamos a poner un HD... Y vamos a poner protocolo TEL... Y... 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8, 9... Cerramos... Y le vamos a decir... Que... Que esto queremos que no esté... Subrayado... Y que sea de color blanco... 1, 2, 3... 4, 5, 6... Como estamos poniendo todos los colores... En mayúsculas... Vamos a ponerlo en mayúsculas... Para que queden todos iguales... Y... Le vamos a decir que... No tenga decoración... ¿Vale? Pues ya lo tenemos para... Para luego... Hay dispositivos en los que sí... Dispositivos en los que no... En Samsung Mail lo detesta... En Gmail... En Gmail... Le dice que... Que le da igual... Ya veremos si luego eso es así en realidad... ¿Vale? Aquí tenemos... Otro Gmail... Este es Gmail de Mac... Y este es Gmail de Android... En uno lo detesta... Y en otro no lo detecta... Esa es nuestra vida ahora... Eh... Esto es Gmail... De modo oscuro... Este es el Outlook... Haciendo de la suya... Otra vez... Aquí todo parece... Aquí todo parece correcto... Correcto... Aquí ya sí... Aquí lo detecta... Pero le... Pero no le cambia el color... ¿Qué le ha pasado a mi gato? Que se ha dado un cabezado... Aquí está... Está ya mayor... Y... Se ha quedado ahí dormido... Se le ha caído la cueva... Se ha ido por... Vale... Correcto... Esta parte es como súper... La parte de las pruebas es un rollaque... Uno de una manera... Otro de otra... Vale... Entonces... Vamos a marcar... Vamos a marcar ahora algunos... Porque... Queremos hacer una prueba... Pero no queremos verlos todos... Aquí se ve todo... Aquí se ve todo... Todo más o menos correcto... Estupendo... Venga... Sin... Sin más pega... Sin pena ni gloria... Siempre al norte... A ver... No... Es que todo lo... En todos los sistemas es un poco... Igual aquí me he pasado... Pero bueno... Este es otro... Ah... Esto es Outlook.com... Y aquí las imágenes... Bueno... Vale... Entonces... En... ¿Qué... ¿A quiénes queremos marcar? Queremos marcar estas dos criaturas... Este Outlook... Y este Outlook va marcado... Porque... El... La imagen nos la redimensiona mal... Deberíamos tener un Outlook por ahí... Que también redimensiona mal... Y no lo estoy viendo... Ah... Es este... Perdón... Y... Vamos... Vamos a enganchar uno... Que... Que le cambie los colores... Al... 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 Al enlace... Habíamos dicho que había por aquí un Samsung Mail... Que está... Bueno... No lo veo... Aquí... Esto por ejemplo... Este pone los colores... Pues lo vamos a marcar... Y... En el que simplemente hayamos corregido... Eh... Esos rollos... El tema de la... El tema de la imagen... Lo corrijo... Lo corrijo para la... Para la vez siguiente... Porque ahora me lleva... Me lleva un montón de rato... Y ya llevamos... Ya llevamos dos horas... Vamos a hacer una nueva versión... Vamos a pegar aquí el HTML... Y vamos a pillar nuestro HTML... Que... Que ya le hemos hecho algunos cambios... Y lo vamos a pegar... Y lo vamos a pegar... Generamos una nueva versión... Seleccionamos solo los... Los que estén marcados... Y... Y lo revisamos... En el momento... Cuando... Cuando llegue... Sin prisa... Si mientras tenía alguna pregunta... Lo que sea... Esto es como super rollo... Vale... 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 Ya van me siguiendo aquí... Bueno... Yo puedo... Yo puedo poner el filtro de los marcados... Para que... Vale... Aquí los tengo... Pues... De primeras... Parece ser que... En los Outlook... El tema de ponerle alto... No le gusta... Pero el ancho sí... Porque Outlook... A su manera... ¿No? Como ese pariente que... Pues que tienes que tratar con él... Ya está... Lo que pasa es que no es un pariente muy lejano... Y está en todas las fiestas del tío... Pero... Aquí ya tenemos el texto... Que parece que lo está... Que lo está enganchando bien... Vamos a ver si... Si alguien más... Está... Está pintándolo... De... De color azul... O lo está subrayando... En principio parece que no... Así que yo diría que esta parte... La podemos tomar como un éxito... ¿No? Tenemos como... De las tres cosas más tricky que había... Que... El timeline... Los bloques en L... Y los bloques de abajo... Esto lo tenemos... Lo tenemos solucionado... Y además solucionado de manera que... Que cuando no... Cuando no... Cuando no se note... O sea... Cuando no se pinte la línea... Pues... Pues tampoco... Tampoco queda mal... ¿No? En móvil en general... Sale la línea siempre... Perfecto... Y además las líneas salen... En el mismo sitio... Que eso... Ojo hay que... Que una de las... Es la típica cosa... Es la típica cosa... Que se podría desviar en algún momento... Y... 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 Te revienta... Y te revienta... Y te revienta... Esto le pega... La línea que nos sale... Igual eso... Estaría guay apuntarlo en algún sitio... Vamos a hacerlo... Un... Una lista... Esto... Eh... Vale... Vamos a poner... Eh... Mejora... Vale... Vamos a poner... Mejora... Mejora... Vale... Vamos a poner... Mejora... Eh... Las mejoras que tenemos son... Eh... La imagen del culto... Del culto en... Eh... Modo oscuro... Ay... No soy partidario de hacer otra imagen... Para que tener las dos... Pero si de a lo mejor intentar tocar esta... Para que... Pues eso... Le quitaríamos la opacidad... Y a lo mejor el... 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 El pentagrama podría estar en negro... Podría estar en blanco... Sí... Con que haya... Con que haya más contraste... Yo creo que ya va a ser suficiente... ¿Qué otra cosa podríamos mejorar? Las imágenes de los check... Las imágenes de los check... Tenemos que dejarle un poquito de margencillo... Para que el recorte... Siempre... Siempre... Siempre se haga bien... Eh... Dejar... Un pixel de margen... Un pixel de margen... Esto lo podemos hacer de dos maneras... O hacemos la imagen... O hacemos la imagen... Yo haría la imagen... Eh... Manteniendo a de 36... Porque ya tenemos generados todos los... Todas las líneas... Entonces simplemente... He dejado un pixel de margen... Y el... Círculo... Y el icono... Sería de... 33 por 33... De hecho... 33 por 33... No... Sería 34 por 34... Vale... ¿Qué más cosas tenemos? Eh... Yo creo que ya está... No había otra más... Pues no... Pues igual no hay otra más... Simplemente... Simplemente tendríamos el circulito este... Y... Y tenemos... El icono este... Y lo demás... En principio sale todo... Bastante... Sale todo bastante bien... Esto lo vamos a quitar... Y esto... Y estas mejoras me las voy a apuntar yo... Para hacerlas... Para hacerlas... Pero sí que las voy a guardar... Sí que las voy a guardar... Eh... Voy a llamar mejoras... En el... En el repo... Y cuando... Y cuando la haga pues... Pues ya las vamos mejorando... Entonces... ¿Qué podríamos... ¿Qué podríamos... ¿Qué podríamos dejar? Porque... Lo que no tengo muy claro... Es que si esto... Si esto... En algún momento... Ha puesto... Ha puesto... Publicidad... Y... Y... Estaba contando algo... Y de repente lo ha quitado... No sé muy bien cómo hacen los cortes... Mmm... Vale... Eh... Vamos a hacer este... Vamos a hacer el módulo de... De dentro... Esto ya... Esto ya nos da un poco igual... Vamos a hacer nuestro... Nuestro... Nuestra tabla de... De... Nuestro bloque... El... En principio como casi todo lo demás está... Está correcto... Vamos a ir comprimiendo cosas que no necesitamos... Y ya la... Y ya la... Esto está hecho... La cabecera está hecha... Este es el bloque... Este es el primer paso... El segundo paso... Técnicamente está hecho... Y el tercer paso pues ya lo... Ya lo terminaremos porque no... Ah no... El tercer paso está hecho... A tope... De tercer paso... Entonces vamos a... Vamos a quitar... Estos párrafos que nos vienen a... Que nos vienen a... Que nos vienen al cuento... Uy... Vale... Entonces... A ver... Ahora mismo... Hay como... Como un poco más de peña de la cuenta en el... Juey... En el... En el stream... A ver... Hacer... Hacer este... Hacer este modulito... La casi hora... Nos la va a llevar... Entre... Entre hacerlo... Ir poco a poco... Colocar las cositas y tal... Como... Como estáis de gana... Seguimos... Hacemos una pausa y seguimos... Cortamos aquí... Esto ya lo hacemos la semana que viene... ¿Alguien tiene alguna preferencia? Mi gato está dormido... Lo voy a poner por si no... A ver... Si... Nadie tiene alguna preferencia... A lo mejor sí que... Sí que haría una pequeña pausa Por lo menos ya café no Porque no hay más Pero no hay más allí en la cocina Pero si para echar agua Quisiera el baño Vale Porque son las 2 y 28 Vale Vamos a hacer los 3 recuadros Vamos a hacer que se bajen Vamos a hacer una prueba Para ver que eso funciona Y el contenido de dentro No tiene tampoco mucha historia Solo lo seguimos la semana que viene No sé si aquí se podía poner No, vale Pues vamos a hacer eso si os parece Vamos a Vamos a hacer simplemente los bloques Y vamos a hacer que se Que se recoloquen Y el próximo día Y el próximo día Y el próximo día Y el próximo día seguimos Si A lo mejor Igual la pausa Sí que la quiero hacer igualmente Voy a guardar aquí Para que no Para que no se me vaya esto Hacemos pausa Y vuelvo Si Hacemos pausa y vuelvo Y el próximo día 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 Saludos Pues venga A ver Y el próximo día Y el próximo día Y fue como Activamente está de moda Vale A ver que vea esto un momentico Vale Vale A ver un segundo Y el próximo día Es que esto tampoco lo puedo enseñar Para Para Cuando toque Cuando toque Cuando toque Al 50% Al 50% Si el 50% Si el 50% No vale Lo 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 ajustaremos Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Esto estaría aquí Dos celdas en la dos celdas Esta va a ser la de abajo Esta va a ser la de abajo Este va a decir que sea el 50% Vamos a ver si coincide Aquí le vamos a poner una sola celda Porque no necesitamos más Este va a ser el El bloque Este va a ser el bloque gris Verde Mini verde Y gris Entonces este verde Mini verde Ah y podría llamarlo super verde Super verde Verde Y este gris Vamos a poner también el mayor Aquí tenemos nuestro Nuestro bloque Super verde Verde y gris Y le vamos a ponerlo Los colores Esto es veis que color Primero le vamos a poner Colores chungos Porque no da igual Este va a ser Vamos a ponerle Colores de moda El crimson Vamos a ponerle El lima Y vamos a poner A este En vez de ponérselo Al Todo da igual Y a este Le vamos a poner Un naranja Vale Aquí tenemos Nuestro Nuestros colores El El rollo del 50% Pareciese que no funciona Del todo de primera Vamos a intentar ponerle aquí O sea Pareciese porque Porque no le hemos No le hemos especificado un tamaño Entonces las tablas Pues dependiendo del contenido Hacen lo que pueden Aquí le vamos a poner 50% Que esto me parece que Que a Outlook no le va A emocionar 50% Y en principio parece que Parece que está bien Lo que queremos es que estos bloques En algún momento sean De display block Y ocupen el 100% Entonces a todos Le vamos a poner La misma clase Le vamos a poner Class Esto nunca me acuerdo Que secciones Esto es un resumen ¿No? Pues Vamos a llamarlo Bueno Con esto va bien Y a Y a estas tres criaturas Le vamos a decir Oye Cuando 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 te toque rollo A tope Vamos a ponerle Un display block Con un important Y vamos a ponerle Un ancho del 100% Porque De manera que Si hubiese justicia En el mundo El resultado Debería ser este Aquí no está funcionando En todos Porque No está funcionando En todos Porque Porque este bloque Es diferente Podemos Ponérselo aquí Vale Eso no ha funcionado También como Como yo esperaba Así Que Vamos a poner Esto de que es Pues Bank Y a este Bank Le vamos a decir Que tenga un ancho Del 100% Y ahora Si que Esto es lo que queremos Esto es lo que queremos Que pase Y que pase De nuestro De nuestro Royaqen A esto Es la misma técnica Que vamos a utilizar O que utilizaremos El próximo día Para hacer esto Esto Estos piquitines De aquí De los lados Lo ocultaremos Y Y Para par Iremos poniendo Uno debajo de otro Y tendremos Este rollo Esto no funciona En todos los navegadores Esto no funciona En todo sitio En Outlook Para ellos No funciona Porque No tengo Tengo muy claro Por qué Pero por qué Antes de hacer la prueba Lo que vamos a Lo que vamos a A ajustarlo Aquí A A quien haya diseñado Esto Se le ha olvidado Ponerlo redondeado Vale Entonces Este borde Va a tener un redondeado A la izquierda Este borde Va a tener un redondeado A la derecha Y el de abajo Va a tener redondeado Y redondeado Y cuando lo pongamos En línea Este va a tener Sus dos redondeados Este ninguno Y este los dos De abajo Pues vamos a hacer eso Seguramente Para eso Necesitamos poner Alguna clase No pasa nada Porque todavía No nos cobran Por clase Entonces Lo que igual Sí que Tenemos Sí que podemos Sí que podemos Poner aquí Es resumen Y hacernos Un Unos comentarios Para luego Cuando tengamos Que tocar esto No sea El horror Y no tengamos Que ir llorando De pesar Entonces Hemos dicho Que esta criatura Tiene que tener El borde El borde Pues borde radio Yo creo que esto Es más corto 3px 0, 0 y 0 Ahora Al verde Le vamos a poner 0, 3px Y le quitamos Un 0 Y entonces Va a tener redondeado Este de aquí Aquí no se ve mucho Porque le he puesto Un color horrible Pero yo lo veo Y el de abajo Siempre va a tener Los dos de los lados Entonces Donde hayamos puesto El color de fondo Ahí es donde Le vamos a poner El redondeado Y le vamos a decir 0 arriba 0 a O sea A la izquierda A la derecha Y 3px 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 Y ya tenemos Los dos redondeados De abajo Cuando lo veamos así Si Si es más grande Para que se vea Tenemos redondeado Redondeado Este también Debería estar redondeado Entonces Se lo vamos a poner 3px Perdón Este es 0 3px Este también es 3px Y ya lo tenemos Redondeado Y esto No está en redondeado A este No le vamos a cambiar Nada Solo se lo vamos a cambiar Estos dos Entonces le vamos a poner Una clase Solo para No sé lo que acabo de hacer Aquí A este le vamos a poner Uno Y a este le vamos a poner Dos Y aquí vamos a tocar El Y aquí vamos a tocar Esa escritura Los bordes Y este es el 2 Cuando estén Cuando estén en línea Este va a tener Un borde radio De 3px 3px 0 y 0 Este va a tener Un borde radio De 0 Entonces ahora tenemos Redondeo 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 Y cuando lo hagamos Chiquitico Algo no Algo no ha ido Súper bien El 1 No tiene redondeo No tiene redondeo Redondeo ¿Por qué no? Ah Porque no le hemos puesto Le importa Le ponemos le importa Y ya tienen Los redondeos Correctos Entonces vamos a ver Que esta estructura No funciona Al menos en casi Todos los casos Y cuando Y cuando funcione Pues lo dejamos aquí Porque son ya Las 2.44 Porque es domingo Porque son las 13.14 Y Y esto ya es La locura Entonces Para esto Vamos a hacer Un nuevo Un nuevo envío Para tener como las cosas Por separado Por si luego Por si luego Lo quisiése Puedo revisar Yo no utilizo Linux Vale Bueno pues hagamos Una nueva versión No pasa nada Hagamos una nueva versión Y esto va a ser En vez del timeline Va a ser Bloque de resumen Lo pegamos aquí Para adelante Y a ver Y a ver Y a ver Que sorpresa final Nos depara Nos depara Outlook Con su infinita Sabeduría Sabeduría O 3 millones de años Después Vale Porque este Es de lo último Siempre Vale Sin problema Tiene los redondeos Y están puestos Cada uno Donde tiene Donde tiene que estar puesto Aquí luego Cuando metamos El contenido Sí que puede pasar Que Ahora mismo Tiene dos textos Verde y superverde Le he puesto Superverde en el rojo Pero bueno Ahora tiene dos textos Y no hay ningún problema Pero cuando Estas dos tablas Tengan contenido Que empuje A lo mejor aquí Podemos tener Alguna sorpresa Eso ya será Problema de De los maquetadores Del domingo que viene Aquí se ve bien Aquí se ve bien Sin Sin sorpresa ninguna Esto es un Outlook Pero es en Mac Así que los bordes Los tenemos redondeados Esto es un Outlook Ya es en Windows Se acabó la fiesta No hay bordes redondeados Para nadie Pero por lo menos No se rompe Sí que Hay como diferentes espacios ¿No? Pues esto dependerá Un poco de la resolución Aquí tenemos Una resolución Bastante tocha Y Y hay Y hay Como espacio Aparte de bastante tocha Es que En este caso El El Mac Pues le pone un tamaño Le toca un poco El tamaño de letra Aquí de repente Vamos a Windows Y Y el tamaño de letra Pues es diferente Y seguramente haya Otro tipo de resolución O algo no le esté gustando bien Y aquí ya no hay tantísimo espacio Pero tampoco pasa nada Venga En principio todo esto Debería salir Debería salir bien Lo voy a ir pasando rápido Porque Bueno Los colores ¿No? En algunos sitios Saldrán bordes redondeados Y en otros no Eso no nos importa A mi cliente le importa Ya lo sé Vale Aquí sí que tenemos Aquí sí que tenemos Algunas Algunas pegas El texto este De De teléfono Que le habíamos dicho Que no lo subrayase Lo está subrayando Sí o sí Puesto como en otros casos Pelear esto Seguramente sea Demasiado Yo me quedaría Con que lo está poniendo En el En el mismo color Y si en unos sale subrayado Y en otros no Nadie lo va a saber Nosotros Lo sabemos Porque tenemos el diseño El cliente lo sabe Porque ha probado el diseño Pero el usuario final No va a percibir esto Como si fuese Como si fuese Un error Igual que los bordes redondeados El usuario de Outlook Con Windows Lo que sea Que no tiene bordes redondeados nunca No lo va a echar en falta Hay que Cuando veamos errores También hay que verlo Un poco en contexto ¿No? Oh Dios mío No tiene el borde redondeado De tres píxeles Nadie lo va a saber Nadie va a decir No lo han conseguido hacer En su cliente No lo verán nunca Vale Todo esto sigue igual Ya empezamos con Con la tela En En clientes En clientes de correo Más o menos modernos Pues esto va a funcionar Sin ningún problema Cuando lleguemos A A clientes de correo Pues Diferente Pues esto se verá También Así ¿Qué pasa en Outlook Con En 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 un iPhone? Pues que el tema Del display block No lo lleva Controlado Igual Esto lo tengo resuelto En un En un mail Que estamos utilizando En un proyecto Y por más que lo miro No encuentro Porque me tengo que Me tengo que poner a ver Por qué allí funciona Y esto Y esto no Y ver cómo aplicarlo Pero también Si funciona bien En todo Menos en uno Pues Tampoco me importa Tanto Ahora mismo no es mucho Ahora mismo sí que se ve raro Porque 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 el contenido Es chiquitico Cuando luego tengamos Contenido Que 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 empuje El Seguramente lo que haga Es que Los bloques Sean más grandes El mail Sea más grande Hago un poquito De zoom Y no se va a ver Tan mal Entonces creo que No merece la pena Ni 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 Preocuparse Seguimos con Con esto Solo para ver En qué punto De la vida De la vida Estamos Todo el mundo Acepta esto Como palabra Como palabra divina Y Y a todo el mundo Le parece bien Menos a A A la criatura De siempre Si yo era María La criatura del pantano En acoso De Del horror De los mail Vale Pues en principio En principio Esta estructura Yo creo que nos vale ¿Cuándo sería un problema? Pues Cuando nuestro cliente Cuando nuestro cliente Tiene Outlook En el mall Y entonces Lo ve En las pruebas Y dice Se ve mal Ahí es un problema Si Hubiese justicia En el mundo Pues lo que he dicho Otra vez Tendríamos métricas Donde podíamos medir Y decir Oye Esto lo utiliza El 2% De tu De tu usuario No hacemos nada Esto lo utiliza El 98% De tu usuario Igual hay que hacer Un cambio de diseño O igual Tenemos que duplicar Bloques Y tener Uno solo Para Outlook Y uno Para el resto No lo tengo muy claro O a lo mejor Si que hay que echar hora En En solucionarlo Pero en general Se ve Suficientemente bien Con el esfuerzo Que le hemos dedicado Y Solo falla Pues La criaturica ¿No? Aquí Lo marcamos Como queda error Porque no quede Como que no lo sabemos Pero en El resto De opciones El resto De navegadores El resto De sistemas Esto funciona Bastante Bien Si que me gustaría Bajarme un Outlook Para Un Outlook Para ello Y Y ver Y ver Que se ve realmente Porque igual Igual pasa así O igual esto pasa Pero la versión antigua Es que Se me hace muy raro Que en el Outlook De Android Si que lo haga Entonces Bueno Yo creo que Este es un buen punto Para Para dejarlo Yo me quedo Yo me quedo Con Con estas Con estas mejoras Que las Que las veremos El próximo día Al empezar Y A ver que efectivamente Han funcionado Y que se ve Y que se ven todas las cosas correctas Ah bueno La otra mejora que había era Ehh Icono Del interior Del interior En color sólido En color sólido Le voy a poner punto A todo al final Porque me da Me da un poco de agobio Si no lo tiene Vale Y yo creo que con esto Lo podemos dejar aquí Han sido casi 3 horas Que al principio dije Mi joy No echa 3 horas Pero Justo esto No es lo que quería poner Esto Si que me quedo O las cosas que me gustaría quedar Es Antes de ponernos a trabajar Este trabajo de Antes de ponernos a picar Porque al final esto es trabajo No es Es trabajo Pero no Antes de ponernos a picar Encuentro que es súper Súper importante La parte de planificación Que voy a hacer Como lo voy a Como lo voy a organizar Esta parte Esta parte de planificación En este caso Como yo he ido haciendo El diseño Pues hay parte Que ya la he ido haciendo En el momento Mientras lo iba pintando Pues eso Pues lo mismo Que cuando Que cuando dicen No copio Y lo escribo Los estilos Pues Cuando estás teniendo Tareas más rutinarias Como alargar la línea No sé qué No sé cuánto Pues tú vas pensando Cómo ir resolviendo Esas cosas En Por dentro En tu corazón Y en tu mente Siempre que tengamos Que hacer un mail Sobre todo Esta parte de planificación Es súper importante Vamos a hacer una planificación Vamos a ver Cómo resolver Vamos a identificar Los puntos de roce Vamos a resolver A resolverlo En nuestro corazón Y luego lo resolveremos En el código Nos hemos hecho Bastante parte del mail Tenemos casi la mitad De casi la mitad Del mail La próxima semana Veremos Estos puntos de mejora De la imagen Del culto Y de los checks Y del redondeo De los checks En ese cliente Del que usted me habla Rellenaremos Este contenido Y seguiremos Con este bloque Esta parte De título y subtítulo O título y descripción Ya la tenemos resuelta Haremos el bloque Haremos los punticos Haremos el botón La imagen Y terminaremos esto Igual Igual la semana que viene Pues no sé A lo mejor A lo mejor Alguna más corta Que sea Simplemente llegar hasta aquí O simplemente llegar Hasta los punticos Y una tercera sesión Donde lo terminemos En principio Esto Lo estamos probando Y debería verse Suficientemente bien No sé si tengo No tengo No tengo más cosas Bueno Si 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 te gusta Si te gusta El proyecto Puede echarte un café aquí O suscribirte al canal Que eso estaría muy guay O suscribirte con Si tienes Amazon Prime Y entonces no te cuesta No te cuesta dinero Y Y a mí creo que me llega igual Solo lo puedo hacer por un mes Pero Al mes siguiente Pues ya decide Lo que quieres hacer con tu vida Todo el dinero Que Que va entrando Que tampoco es muchísimo Pero Lo voy Lo voy a ir distribuyendo En Pues en este caso En En la cuenta De En la cuenta de En la cuenta de Limud Que no es Que tiene Que tiene eso aquel Si No es si Muchas gracias Gracias por haber Por haber venido Nos vemos el El domingo que viene Si alguien tiene alguna duda Entremedia Solo tiene que decirlo Y Y lo vemos Si alguien tiene un mail Que no sabe cómo resolver O un módulo Que le está dando Más guerra Que el copete bendito Pues igual Sabéis dónde encontrarme Lo Cuando terminemos este Lo Lo proponemos Y Y vemos qué opciones tenemos Para Para solucionarlo Y Y lo probamos Y Y tomamos decisiones Y Y yo creo que Y yo creo que con esto Ya está Buen domingo Yo creo que hay una cerveza Por ahí Frejita en el frigo Que está diciendo Bien Bien En mi mente Yo lo oigo Y en mi Y como lo he dicho En voz alta También lo estoy oyendo En mi corazón Entonces Pues nada Pues Muchas gracias por venir A ver Si estáis de vacaciones No lo digáis Vale Por la sombra No lo digáis No lo digáis No lo digáis No lo digáis